Wally Buenas, buenas Buenas noches chiquitillos Oli, 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 oli Como andan preciosuras de bebés El Jadiel Con permiso de primero Hola, buenas, buenas Jadielcito Como estas? Creo que primera vez Que eres el primero en llegar mi Jadiel Como estas Jadiel? Buenas noches bebé Listo para rushear o que? Hola mi Wilmer, hola Dani Toxic Que mi Dani Toxic Vas a jalar al rush o que? Vas a jalar a toxiquear o que? Como andan chiquillos preciosos? Que tal les fue hoy en su bello y hermoso lunes? Hola Alexander Hola mi Ronald Ronald te ganaron como 8 comentarios Pero lo valoro Como están preciosuras de bebés? Listos para rushear Hola Wilmercito Va, mira el Jadiel dice que anda listo ¿Quién más va a ser de los primeros en echar bala? Hola Mazaba ¿Cómo estás Marcos? Gracias por tu like Dani Toxic Gracias por ese video notifying Recuerden que su notifying me ayuda A que Facebook les está avisando cuando andamos en stream Love you me Alex Cara de cauliflower Yo, yo, yo Conéctate compa Yo jalo Hola ya Elcas José Montenegro Gracias por ese video y hermoso like Yo jalo bebecitos Vamos a darle ¿Qué cenaste Toxic? Ale Fui tarde al gimnasio Bueno no tan tarde pero Regresé al gimnasio Me bañé Y este Y me hice una proteína bebé Y un sanduichito saludable Un coxito ¿Jalo? ¿Jalo? Eso es lo que andaba pidiendo Desde esas semanas Antes de que te fueras De vacaciones Y me abandonaras Vamos a darle Hola Francisco Hola Joel Fernando Gracias por el notifying Dani Villota Gracias por tu like Sí, claro que voy a invitar Vamos a darle Váyanse conectando Y rusheamos compis No manches No puedo De verdad con el calor Que hace en Acapulco O sea que pex Me acabo de bañar Y muero ¿Qué onda? Mi Fernando Hola Iván Zúñiga Hola Francisco Francisco Sneider Gracias por tu like A todos los que van llegando Hola chiquitos preciosos Buenas noches ¿Qué tal? Los va tratando Agosto ¿Qué onda mi DJ Juan? A todos los que van llegando Buenas noches preciosuras Buena, buena Francisco Muchas gracias por tu like Daniel Camal Hola bebé Hola mi Jeremy Hola Sebastián Bebé muy bien Muchas gracias Con mucho calor Pero todo bien Hace demasiado calor En Acapulco Ivancito Gracias por tu like Bebé A todos los que van llegando Recuerden que su reacción Me ayuda bastante Su compartida ¿Por qué te dio el susto? ¿Ya te hiciste la prueba Jadiel? ¿Cómo salió? Buena, buena Bebé no sé No sé si el pase de batalla Va a estar más caro Según yo No va a haber cambios Pero no sé Hola Jorjito Hola Rainzone ¿Qué hubo? Pues ¿Listo Alex? ¿Tara de coliflago? Yo quiero corazoncitos A ver Dijo el ron Que entraba Y el Jadiel Vámonos ¿Qué onda mi aroncito? ¿Quieres entrar? Si no acepta el ron A la que sigue Te invito Porque Porque vino a decir Al stream Mira, se aceptó Pero ahorita entras Mi bebé No te preocupes Fernando, gracias por compartir A menos Jadiel En corto, compa Dani, gracias por compartir Ah, pero tienes la playa Sí, pero Pero ahorita Ahorita que ya tengo que hacer stream ¿Cómo me voy para la playa? Si yo tengo calor ¿Salió nueva ruleta? Bebé, según yo No A ver, ahorita checamos Hola, mi Dan Contreras ¿Cómo estás? Ángel Besotes hasta Cancún Invítame No me importa ¿Cómo estás? Mi Héctor Guerrero Mi Francisco Emanuel Gracias por tu reacción Recuerden que me ayudan Bastante reaccionando Y compartiendo, bebecitos Oigan ¿Ya probaron la resbaladilla Que les enseñé? ¿Quién es que está en streamer? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién habló? ¿Quién está en streamer? Yo ¿Quién eres? ¿Me vas a matar? ¿Dónde estás? Mira, yo voy a ser El que va a tocar la guitarra Ah, mira Yo soy la que ando haciendo stream Veme a seguir a Facebook ¿La que está bailando? ¿Sí? ¿La que anda bailando? Eh, eh Dios mera, compa Veme a seguir a Facebook Eso Demuestra que quien manda aquí ¿Cómo te llamas? Órele, vengan por su nalgada Alexa, ¿ves a play? Pasen por su nalgada ¿Qué onda Nicole, mi Cristian? Tengo la playa cerquita, bebé ¿Cómo que te llamas? Alexa Anda a la playa Vs, place ¿De dónde son que se escucha acento Acento sensualón? Yo soy mexicana Yo también soy mexicana Alexa ¿Vs? Vs, place ¿Sí? Vs, place, amigo Ahorita Ahorita llegamos ¿Y en el juego cómo te llamas? ¿Igual? ¿Igual Alexa, ves a place? ¿Vamos a granja o qué? A granja Órale, órale Nicolichi, hola, preciosa Perdón Perdón, andaba haciendo Vamos a la nueva misión LK, LK Ay ¿Cómo está? Vs, place Ándale Justo así, amigo Hola, angelito Bienvenido Cristian Cristian Me busquen así Me busquen así Ay, traemos gente Traemos gente ¿Vienen un montón, compás? ¿Vienen un montón, compás? No, pues ya vale madre No manchen, chavos Pues yo apenas voy cayendo Y ya voy con personas No, no caigan en la misma No, ayuda Aquí caigan No, no es cierto Ay, cayó conmigo Ay, no Tengo que Déjame armas Número dos Mucha mamón Te van a matar Sí, me morí Me morí Me morí Baje a uno ¿Lo va a curar? Lo está curando Oh, fuck Oh, la helenita preciosa Dennis Besotes Hasta el salvador No, ya lo curaron No La madre Hola mí Alan, bienvenido Aguantar Número dos No vayas Que hay como Ahí está toda la cuadra Espérate No, el dos ahorita Les va a dar hasta para llevar Ayúdalo con el de atrás Alancito Gracias por compartir Les va a otro a la derecha Te va a otro a la derecha, Jadiel Uy, alí Dennis Ese es el que me bajó el cara de cola Porque tan guapo hoy Porque sabía que ibas a venir, Nicole Harley Gracias por esos 388 días Bebé A todos los que van llegando Bienvenidos Recuerden que su reacción nos ayuda bastante Reaccionen, compartan Pasen a salvar Hola, helenita preciosa Gracias por compartir Está aquí una casa Está dentro de la casa Yo voy por la placa Encárgate de Lo bajó con PKM Mándame, mándame, bebé Por si mueres Trae PKM el compa Confiamos en ti Hola, brillancito Ok, pero amamos a Alexa con gorra Te mando un besote mi cafequita La verdad es más ¿Cómo va a ser stream con gorra, chavos? ¿Creen que si yo hago stream con gorra Me vaya a quedar pelón en unos meses o no? Hola, Jorjito Se fue el compa, ¿no? Yo creo que si lo alcanzas a curar Sí, no, sí, no No, no, ya no No mames No, aquí está el compa No, aquí está el compa Espera, espera que caiga, bebé Hola, Petercito Ahí está el compa Estoy en la casa Ahí está, ahí está Sí, ya doy ¿Cuándo me invitas? Cuando quieras, preciosura Me encantas con gorra Gracias, preciosa Qué bueno, mi Brian Sí, a mí también me encantas Todos ya murieron Estoy atrevido Vete por coche, si no, bebé Voy a caer por estando Para ver si encuentro carro Jeff, gracias por tu like A todos los que van llegando Hola, preciosos Está bien Esperámedos 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 Solo voy por la placa del Yo voy a ir estando A buscar coche Agarrar un arma Y algún cochecito No, no te vayas a morir, eh Mira, voy a caer acá Ah, no, si hay cuatrimoto Ya vi Hola, Mario Hola, Juan Alberto Ay, gracias Cafequita preciosa A mí me andas chulando mucho A ver, a ver, a ver Ahí se me mató Ahí se me mató Pues ya, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Son dos, creo No, pero no te bajes Nomás pasa Pues yo no me dijiste Que había caído en la parte de arriba ¡Danny! Vengo a dejar mi reacción Gracias y me mandé un besote Gracias a los que van llegando Y compartiendo Alexa, ¿dónde estás? Voy a ir por el Alex Vete, vete por el cuatro Vete por el rojo Este carro que se trabó Hola, Joseph Espérate, que no tengo municiones No, pero nomás pasa por ellos En el coche No te bajes a pelear No, porque él quedó en la parte de arriba Donde están esas como escaleras Y las casas de arriba Ay, Ron No te pudiste haber caído, Ron No, no es cierto Cafequita quiere algo Y no es dinero Ese mi Ron Hasta para morir No, no es cierto Ron, es broma Mira, yo me encargo El azul y tú El moradito A ver si le llego, ¿eh? ¿Cómo que sí? A ver, si no Si no, pasa por él Y si te matan Te mueres abajo Pero saca el médico Y cúbrate bien Te ves en plata Dime si te vas a morir o no Me voy Y salgo sobrando Ahí la Nicolás Se pongo celosa Chiquitita A menudo Buena bebé Vámonos pa' puerto o no? ¡Holi, Bright! Ah, si no tengas pena Con todas las municiones Que llevando Vámonos No tengo nada Puedo hacer A ver, ahorita le pregunto VJ Bright, Armando Bienvenidos Recuerden que su reacción Me ayuda bastante Y su compartida Si no es mucho pedirla Compartan ¡Oh, la mía! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, Alexa! Tengo en son de paz Ya me voy Ya me voy No sé por qué no me dispararon Pero qué chido No, ahí tengo gente A menos que quieran caer En la otra parte de puerto En la mejor había Dos compas por lo menos ¿Qué, mi Nicolás? Ok, entonces voy papá Ahí voy con ustedes, amigos ¡Hola, Junior! ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Ya tienen arma, bebés? Sí Ok, ahí voy, ¿eh? Les llevo a dos compas Yo nomás traigo una ermita ¿Están listos? ¿Qué? Vale, dale, ready Ya, ya, ya No, se fueron los compas No, más no No, a lo mejor y vienen, ¿eh? Miedo Miedo Se fueron, se fueron Ale, gracias por compartir Hola, Luis Chiquil A todos los que van llegando Buenas noches Chiquitos Chiquitas ¿Cómo te va en el gym? Bien Mucho calor Mucho esfuerzo, pero Ah, pues Sí, mami Se hace demasiado calor No manches, de verdad Pero exagerado Acá hay MX Ay, PPSH Deberíamos ir por un dropsito a granja Jalan, ¿o qué? Aunque ya le abrieran No, muchísimas gracias Vamos, vamos, Alex Tú no te rajas, compa Alexander, gracias Pero te la hay, bebecito A ver Ya estoy lista, ¿eh? Sí, ya me voy corriendo Me voy corriendo Yo voy por el cochecito ¿Dónde dejé mi cochecito? Eh, sí Yo creo que sí, bebé Sí pega sabroso, ¿eh? Hola, Luis Reyes ¿Cómo estás? Ahí vamos Ahí vamos, amigos Dale Dale, que traigamos chopper Amorron, amorron Hombre, te hubiera subido esa cochinada Ya casi se va A tronar Alexa Tranquil Ya voy a ver Tener licencia Hombre, leoncito Bienvenido a la página, bebé Espero que disfrutes el stream ¿Qué pedo? ¿Por qué no sé? Chopper Chopper Simón ¿Ven que se baja? Híjole Aquí tengo uno Híjole, son los cuatro Se tiraron, pero allá ¿Sí vieron? A nuestra derecha Leoncito, ya vi que eres nuevo Hola, bienvenido Se tiraron Vénganse conmigo ¡Ay, a la madre! ¡No mames! Yo vi que los cuatro estaban acá ¡Qué mensa! No, bebés Acá tienen a otros Sí Sí, sí, sí Exacto No, Ron No alcanzas Me voy a meter No, hasta le robaron la kill Ya compartieron el stream Es lo que yo me ando preguntando Sí, cuidado, bebés Pues si no, ¿pa' qué? Si no, amigo Vete hasta ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá ando? No, aquí vamos a rushear Uy Ustedes pueden ver León Ya vi que eres nuevo Besote de bienvenida A Alexa, Whatsapp Número cuatro Tienes todas las cuadras ahí ¡Corran! Hijo, suelen Mándenme solicitud Andate para la carretera ahí Mándenme solicitud Sí lo mata Sí lo mata, sí lo mata Ron ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡No, hombre! ¿Qué? ¿Alex? ¿Para dónde? ¿Al carrito o qué? No, yo me caí por mi luz Ok Jalo Espera, te voy a tratar la manera de estar acá en la casa Mira, mira mi roncito partiendo la mouse ¡Eso, mamona! Ahí voy, Ron Tranquilo, pequeño Vamos a apoyar el ron Voy a llegar con pistolita a matar a Ron Hola, mi José Gracias por tu like, bebé Oigan, ¿y mi cajita? Se me olvidó que la quitan ¿Por qué la quitan? Yo no sé dónde está mi caja ¿Qué? Te quedan dos roncitos ¿Qué? ¿Estás listo, Alex? Me cayeron los cuatro Simón Me hicieron sanduich Y aquí sí me iba a bajar uno Pero me caía otro y otro Y ya No mames, no mames, no mames Ay, no Sele, sele, sele ¿Seguro? Están pegados, ah Sí, 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 están pegados ¿Me voy entonces? No mames No Mejor no digo nada Oye, miguel ¿Qué haces stream de tu cel? El bebé Tengo que utilizar una aplicación Y varios cables en la PC Gamer Que se llama Streamlabs OBS Esa es la aplicación que utilizo Para hacer stream Que se vea la cámara Pero necesito también Otros cablecitos, bebé Mándame solicitud, me le dan Jalo Para que me enseñes a jugar, bebé Y acabo de perder Se queja mucho el Jadiel La necesito A ver, espérenme Se queja y me apoya Estaba desde la montaña Está la madrina ¿Será que entra? A ver, sadboy Me lloras ¿Eres acaso Pepe Lalo? Yo quiero jugar Te invité y te tardaste Mario, gracias por esos 373 días, bebé Ahora, ¿qué le pasa a Lale? Se fue de vacaciones una semana Perdió power No, no es cierto Bebé, ya dejaron su like y su compartida Disculpen Compartan, dejen su reacción Pasen a saludar ¿Cómo vamos con esas reacciones? ¿Cómo vamos con esas reacciones? Faltan 12 reacciones para las primeras 100 Y está bien Y está bien frenético el juego Sí Está ya muy Está muy fluido Y aparte ya las Varias habilidades Cada que las usan Por ejemplo Las trampas No me acuerdo qué más O sea, les aumenta la velocidad Con esta cara Mira rápido Sí Yo digo que vayamos a la nueva ciudad de Charval No me fucking importa Hola Jairo Pero ella quería ir a Granja Jadiel Abue, oh compa Vamos en escuadra ¿Cómo? ¿Cómo vamos a rushear? ¿Perdón de esta? Dice el Jadiel Queríamos ir a Granja Claro que es Gracias petorcito Compertú Nicole ¿No vas a entrar a jugar hoy? ¿Y mis amigos nuevos Que dijeron que iban a venir? Nadie nos ve Pero sí nos ve ¿Me engañaron? Ay, gracias Davidcito Por eso me voy a echar Varias kills Hasta vas a ver Por ti David Vamos a ganar esta Me tenía una rinconada Ahí en la esquita A caray ¿A quién tenía una rinconada En la esquinita? A la amiga Ay, no se llevó Hola Javi ¿Qué me da si entro? ¿Carrito? Hola Hola mi Juancito Hora nuevo Juan, oye No hemos jugado con papá ¿Cuándo? Vienen un montón otra vez Juancito Gracias por compartir ¿Pero por qué ya vienen a mi casa? Que caigan con el Alex Sin miedo Hola Víctor ¿Cómo estás bebé? Gracias por tu reacción Ah, la madre Amigos Amigos Órale 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 Espérame, espérame, espérame Que ahí tienen compa Ay, también tengo gente aquí ¿Qué onda mi Andresito? ¿Cómo estás bebé? Acá hay M13 abajo, eh Voy, 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 voy Voy, parame tantito No tengo tanta bala Pero ahí voy, amigo Invita Claro que yes Ahorita le damos Halo Hola Susana Eddie Aldo Bienvenidos Maté a un Chignus Yo maté otro compa acá Ok, 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 ok Ya no tengo, ya no tengo balas, eh Por ahí voy, Ron ¿Estás bien, amigo? Cuando gustes bajar de rango Ahí estaré Mira, así me gusta Que no tengan miedo de bajar de rango Hola Enrique, bienvenido A ver, aquí estoy contigo, bebé ¿Dónde, Ron? Ya los bajé Bueno, solo uno Bueno Yo bajé a dos Ahí la Lex ya se está echando a su propia escuadra Te va uno, te va uno Este cuatro No, tú, uno No ¿Dos? Ay, no sé Hola Silva ¿Cómo estás? Quería un cargador dorado para que me descarrijalo No manche, no hay money ligera Otra vez vamos a empezar con la escasez No traigo nada López, te mando un besote, bebé Alexa de Acapulco Muchas gracias, López Te mando un besote y saluditos ¿Alguien tiene más gente o ya andamos bien? Yo vi un compa Yo voy siguiendo Vi un compa por los ¿Cómo se llama? Por los espejos Por las casillas de espejos O vidrios Esa cosa Por ahí andaban No puede ser, de verdad Tiene gente En dos ¿Dónde están, bebé? Hola, Ángel Bienvenido ¿Dónde están, bebé, para ir? No, pero ya Yo voy a buscar Por aquí había tiros Hola, Luis Miguel ¿Cómo estás? Yo cuando no encuentro Balas agarro No, bebé Ay, 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 ay Ay, quedé sin balas Es derribado también el compa Dame la nueva arma, compa Derribado, eh Derribado Leon, man Bebé, terminando Ahí está, te acepto, va Ok Ahorita te acepto Los que van llegando Buenas noches, bebés Dejen su hermosa reacción Su compartida ¿Qué onda? ¿Nos vamos para Hasta puerto? Digo, a planta, perdón No A ver Vamos a buscar cochecito Aún no me acepté Juancito, ¿cuál eres, bebé? Ahí hubo Alguien franqueando Por donde está el uno ¿Juegas con manos? Sí, bebé Utilizo mis dos manitas Para jugar Nada, es cierto Quisiste decir mangos, ¿verdad? Bebé Con todos jugamos Tranquilo Juancito, ¿cuál eres Para aceptaste? Ahí voy Son dos por lo menos Uno arriba Y otro abajo Ah, no O creo que dos Ya voy por izquierda Maté al que estaba acá arriba Derribado Otra vez El compa Te va subiendo uno, ¿eh? Ok No, bebé Por donde te dio el compa Ya lo vi Anda hasta arriba Anda hasta arriba Se va a botar capaz Se me hace que sí se va a botar, ¿eh? Voy a esperarlo acá Jesús Gracias por esa vía Y hermosa reacción Un bebecito ¿Dónde está? ¿Hasta arriba? Bueno, subo otra vez A ver, ahí voy Ay, no mami Es porque me volví a caer Ya voy Sigue hasta arriba Este compa, ¿eh? No, mamis Le di con la nueva Y no funcionó Trae M13 Se viene la win Ay, Diosito Ojalá Eso es Pug o Apex Pug o Apex Se llama Free Fire Se llama Free Fire, compa No es cierto Se llama Cotito Tengo mucho calor Ayuja Bebé Yo siento que ya todas las partidas Andan trae jartillas Ese es el que me mató Creo que con M13 ¿Se irá a ese, no? Ayuja Sí, a ese Les presto mi loot No, no es cierto Sí voy a caer ahí No les... Ah, no, no Sí les regalo mi loot Me llevan un cargador Por favor No lo sé, Rick A ver, vamos a cambiar pantalla Hola Ernesto Oigan, me va a ir a un dropsito rosa ¿Los veo allá o qué? Están potentes las partidas Pero ya tiene tiempecito Que están potentes las partidas Siento No sé Me molesta Alexander También a mí me da como... Me causa conflicto Que no me muestre los nombres Y que no me pueda mutear ¿Qué tal si yo quiero estar Mientras aquí saludando Y no interrumpirlos? No, no quieren que me escuchen Vente, vamos acá Vamos acá Bebé Al último trepcito O al de en medio O al de la vista preciosa Bienvenida, ¿cómo estás? Sí, al de en medio Hola Marce Tenemos carro Y todo Nos vamos en corto Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente Hola Fernanda Sepúlveda ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Por qué suelte mi Mac? ¿Por qué más? Ay no, mames Mames ¿Se tiraron? ¿Y ese chopper Que vino hacia acá? ¿Qué pedo? ¿Se tiraron por acá? ¡Corre! Uno ya no puede insultar Al que lo mata ¿Sí se puede? ¿Por qué no? Dani Giménez Bienvenido a la página A ver, te mando Mándome esta bienvenida Bebé, a mí no se me ha trabado El iPhone Pero no me gusta Que no muestre los nombres No te preocupes Alejandra Preciosa Pero si de ratito Quieres rushear Con esta manca Tu servidora Tú me avisas Y le damos Ando con el Alex Para que nos dé carrito No, bebés De verdad que yo no siento Como lag Ni nada de eso Pero si andan chidas Las partidas Ajá, bebé ¿Por qué dices Que no puedes toxiquear A gusto? ¿Qué te dicen O qué? Ok, yo ya ando Looteada Estoy lista para rushear Me dan pendiente Los del chopper Que se tiraron allá arriba Ya estoy en el lobby Ahorita entras, bebé Así como de que no Sí, ¿por qué no puedes toxiquear, bebé? Hola, Gil ¿Tienen gente, bebés? No, pero ellos vienen Para acá, vean Y para qué ir para allá Después de muerte Ah, sí A mí también me molesta esto Que ya uno Se muere Y ya no puede prender El mejor a toxiquearlos O sea, no toxiquearlos Por lo menos No toxiquearlos Si te toxiquean Responderles Defenderte Oye, ¿subimos o qué? Gracias por el Notify, Martínez Miren, acá hay gente En sanatorio Vamos La patrona avisa Que entra a la próxima ¡Ay, no la leí! Sí, invítame a la próxima ¡Ah, Jalo! ¡Jalo, Ale, preciosa! Va, va, va Nos vamos a tener Que poner pro Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, no Coche Tengo carrito ¿Para dónde se fue? ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¡Viene Chopper! ¡Uy, no! Soy nueva Ah, preciosa Bienvenida No, mami Tengo varios Gracias por esas Diez estrellonas No, mami ¿Qué pedo con la Magneta? ¿La nerfearon o qué? Van a curar al compa No ando matando Pero a nadie con la Mac ¿Qué pedo? Era un compa Pero había más Y van a revivir Al compa que bajé Del Chopper El Alexander Acércate, compa No les des de lejos Rushealos Hola, Jesús Bienvenido Cochina, Nicola No es cierto Ya cayeron un montón Con... Donde está mi placa, eh Por lo menos Dos equipos Esa Mac Ya no siento Que está pegando igual, eh Te lo juro Uy, y le reventé De frente al compa Y nada Hola, Peralta ¿Cómo estás? Estoy bienvenido Eso, mi run Hola, Fernando ¿Verdad que sí Le nerfearon? Yo siento que sí Voy a tener que sacar Mi fene Poderosa de antes ¿Cómo está? Mi Peralta Claro que sí Te leemos, bebé Te saludamos Y te mandamos Hasta besos Saluditos, Issa ¿A qué horas dan café? A ver Gracias ¿Qué pedo? No se mandaron No se mandaron Pero tranquis Todavía falta un montón O le ha caído La Nicolasa ¿Sabes qué le está buena? Tú eres tan buena Sí, mi gali La PPSH Me voy a tener No mames Te robó la quita Mándame Por favor Ay, no seas mamón La MAC La empeoraron Muchas gracias López De verdad De verdad Que la MAC Ya está fea En serio No tienen No Van como dos veces Que me Me enfrento enemigos Y no No los mato Así de sencillo Aún les de chido Besito, bebé Y tú Que va a entrar La patrona El PPSH Tampoco No hace nada Solo que sabes Que creo que no tengo Mi Fennec Pues, no, ni modo Buenas noches Buenas noches Amnús Las escopetas Están a tope Están buenísimas Pero pues Soy bien manca Con las escopetas Carlitos Gracias por tu like Bienvenido Hola muñeca Olioli Ay, estamos en la ciudad Ey, yo no conozco aquí A ver Ve conociendo Para caer ahorita ahí Desde el sábado Que no ha agarrado El iPad Entonces ahorita Apenas recién Dije, voy a actualizar Todo Para ver que hay de nuevo Hay un montón De ermitas En el piso Y esta zona Está chida Pero se llena un montón Jeremy Olita le damos Bebé Que está bien raro Aquí Aquí que hay Que cosa Hay mucho loot O hay Sí, sí Hay un montón De loot Hay un montón De loot Miren Esta es la rasbaladilla Del video Ay no Que me alcance Wiii Oye, ¿no te llevo Las trampas Alexa? Mande ¿No te llevo Las trampas? Me olvidé Pasártelas No, no, no Yo soy de ninja Ahora He cambiado Ahora soy de ninja No te preocupes He cambiado He cambiado Hola Michuli Gracias por el Notify López Ok Vamos pa'ca Del perro Ay, yo quise entrar a las partidas Y me bajaron al entrar Ay, bebé O sea que no pudiste Como explorar La nueva zona Explorar el área Explorar el área El área El área Hola, Elías Hola, Juan Alberto El día El día El día El día El día Amo, amo, amo ¿Cómo estás, Chuli? Buenas noches Ok Se me hace que estos Treinta casi que quedamos Vamos a venir pa'ca Vámonos Vámonos Hola, mi Juan Nada, bebé Que andan bien chivas las partidas Ah, sí viene Sí, viene Sí Viene un chorro de gente Sí, sí, sí Ay, atrapada 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 Hola, mi William Sí, se puede ¿Qué dijiste? Hay un montón de luz Me les voy a dar como sanguijuala No me quiero desmayecer tan rápido Quiero conocer bien Yo voy con la Alexa Voy pegada Pegada Ahí, tú Yo agarro acá Yo agarro acá Sí, hay escopeta Ok Sí, hay un montón de luz Ya vi que sí Ay, ya se están llevando al chopper Miren, hambre Huyeron Huyeron Pa' esas, pa' esas No tengo pa' esas ¿Regresó las balas al suelo? Sí, un montón de armas Las M10 Este La cadena 44 Ok, ya vieron dónde están Como por 130 Esta cosa que Ah, ok, ok Ay, a la madre, a la madre Estoy girando Dando vuelta y vuelta Ok, ya vi, ya vi Tengo como tres de aquí En 93 hay un montón de gente Acá los tengo yo Peleando No te acuestes, Blanquito No te acuestes Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Baje uno allá arriba Buena, buena, buena Por aquí tenemos pasitos Aquí tenía uno y yo Aquí hay dos, eh Y hay trampitas Cuidado Derribado uno No me salen otros tres pasos No, me van a matar Sí, dos, dos Vienen dos, vienen dos Y... No, hombre Justo me mataron Hay dos, hay dos equipos Ahí diferentes Estaban peleando Ahí en la ciudad Está Alexa ¿Qué puso mi Nicolita? ¿Qué es esto? Ok ¿Qué? Ay, no Viene el perro Estoy muerta, estoy muerta Estoy muerta, estoy muerta No, buenísima Derriba uno Pero hay otros dos Lo van a curar Sí Yo sabía Que estaba muerta Dije, no Otros dos, otros dos Ahí Fíjense, les da un granadazo Para que no lo Curen Ahí van a estar Sí, sí, sí Ya, ya lo curaron ¿Sirvan a un médico? Sí Agarra a Alexa Y vete No, vete, vete, vete Uy, no, bebé Están los tres juntitos Es que están bien juntitos Agárrala Está entre ellos Perros castrojos Trae pasos atrás Trae pasos atrás también, eh Arriba Hay uno arriba Segundo piso Está luteando Baja Corre Vamos a morir No, no es cierto Corre, corre, corre Se van a pelear entre ellos Son dos diferentes Pero lo andan siguiendo Estos más creo que las caras De cauliflower No, no, no Ahí tienes a uno Buenísima El Coppel Hola, Roberta ¿Cómo estás? William, bienvenidos Buenísima, bebé Un minuto y cacho, eh Sí Ya te da mucho tiempo Otra vez los perros Ay, cómo enfadan La neta Los perros La neta, sí Te puedes subir por ahí El techo Ay, ay, te ibas Ajá, ya lo viste Está ahí a la maras Tienes otra ¿Se va el otro? Ah, no, es un perro No, sí No, sí, es el otro Ah, no, es un perro Ah, no, sí Bueno Buenísima Muy lento Esotelin 40 segundos para revivir Esotelin Esotelin Buena, buena, buena Viste mapa bien confuso Ajá, ya sé ¿Qué onda mi capuchino? Bienvenido Buenas noches Mamánchen, qué calor Tengo Hola, Rey Bienvenido Ok Estás lejísimos de zona Sí, está buena Solo que ahorita sí Pues no me che No, no, hay chopper Ah, ahí pide chopper Solo que está buggeado eso, eh Hace ratito un compa Nos iba a salvar a todos Y no Nunca salió el chopper Voy a pantano por chopper Y si quieres paso por Ya está disponible Ya, bebé A mí la actualización Me salió desde ayer En la noche Hola, Gregory Eh, sí, bebé Pero no tantísimo Porque me vienes a invitar A un torneo que jalo A ver Platícame Soy manquita Pero ojalá No manchen ¿Qué creen? El chopper está en el agua ¿Quién es donde? Yo tengo chopper Yo tengo chopper Yo voy por él Yo también tengo chopper Yo voy Yo sí tengo gente Voy a huir ¿Ah, ya tienes chopper? Ya, ya Ah, entonces me regreso acá Sí me salió el chopper aquí Toma un apliquito Toma un apliquito Bueno, voy por Alexa entonces Vale, va Tengo un compa Yo tengo una cucu nueve Pero ¿Soy yo o el chopper Está más lento? Creo que sí ¿Verdad que sí? Sí Se siente lento No lo había agarrado Lentísimo está No manches Me voy a tardar un chorro De ir por la Alexa Me voy a morir Olegias Está demasiado lento esto ¡Hombre! O sea, primero la patineta Luego los carros Yo creo que Ahora qué Ay, 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 ya me vio Ya no vivimos A ver, ¿dónde está el compa? Me, 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 me ¿Le peleamos, Ale? ¿O me traigo? No traigo arma, no traigo arma Ok, voy Ay, no mames, ya está aquí Ay, ya está el compa, ya está el compa Dice que él se trae Ok Por ahí me marcó los pasos Aquí literal me los marcó Se me perdió el compita Yo rompí cristal Lo veo Ni yo, pero te lo juro que aquí estaba Pues vámonos, si no Está, eh, aquí está, aquí está Sí, sí, sí Buenísima No sé si la pude El chopper, el chopper Está acá, ¿no? Bueno Simón, vámonos, ¿no? Hola Ivancito, Rey King Bienvenido A ver, me plaqueo rapidito ¿Qué rollo? ¿Plebe todo bien, Elías? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Elías Ivancito, bienvenido No, mira, no va a poder uno irse a robar ¡Ira, ira, ira, ira! Esto no es real ¿Vamos o qué? ¿Qué, qué, qué? Me tira No, se va Sí, pero se va a ir Nomás le zorraje como dos Ahí voy Ya listo Se regresó el compi Déjalo que Que reviva, que reviva Que reviva su compi Vamos por Dropsito Rosa Martínez a las 10 ¿Qué me pusieron, no vi? Ahora, ¿qué anda mi Alan? Ah, tú haces Tú haces torneito seguido, bebé Entonces ¿Entrenaron al chopper? Ajá, yo también dije No Ah, no manches No, sí hay gente, sí hay gente, sí hay gente Hay uno en 166 Trae mochila Yo lo hice, lo oscuri Pusieron la Paro otra vez en el suelo Sí La Faro, la Cucú 9 Así es, mi chuli Que es un plebe Esto es como, compa Una persona Mi chopper, amigo Mi chopper ¿Por qué me lo traen? No sé Ahí vienen Ahí vienen Están acá atrás los compas Mira, lo voy a rematar Porque necesito luz Está tocado el compas Uy, te vienes tocado esta pieza Sí, sí, sí ¿Abajo? ¿No lo bajaste? Se fue hasta arriba el compas Se fue hasta arriba un compita Arriba y otro ¿Arriba en la montaña o arriba en la montaña? Sí, acá arriba en la montaña Sí, 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 montaña Está sudando el dedo A ver, amigo, dame tu DM4 y tu cargador Un corto A ver, presta ese loot Aquí, aquí ¿Me interesa? Ya traigo Ah, está bien, está bien, está bien Ok, ok, ok Traigo un árbol alcance morado que no ocupo Ahí lo solté Que lo ocupas tú, Alexa Yo está bien, muchas gracias ¿Viene otro compi? Sí, sí, bien, amigo Bozirri Dejé un cargadorcito azul Sí, 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 sí Ay, muchas gracias, Elías Besotes hasta Mazatlán Yo ando en Acapulco con el mero calor Nomás vienen a presumirnos que traen coche, ¿verdad? Ven, 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 ven Vamos a conseguir otro, ¿no? ¿Roncito trae coche? No manches, el Roncito está bien lejos A ver No hay coche de este lado Hay un trailer Un trailer, un camión Ok, ok, ok Sí, comparten y dejen su reacción Babes que ayudan bastante Reaccionando, compartiendo Pasando a saludar Arriba, raci Simón, vamos Se me está laggeando poquito A mí también, a mí también Se me está laggeando Me pinta sin querer Quería dar vueltas ¿A quién se la andas refrescando? Vamos Viene, no, viene corriendo El compito, ahí le pito Así como que apúrate Y dije, no Álate, compa Ay, ay, ay Bueno, ¿por qué me pitas? Ayú, ya ¿Nos aventaron perros, Alex? Llegamos No en el buen sentido Muerto Bueno Muerto, muerto Por lo menos Quisiera que me tiraran los perros Ah, mira, una moto, una moto, una moto Vamos a cambiar Este, ¿para dónde, Alex? Por lo mejor Vamos a ir para acá atrás Ahí voy Ahí voy Los abandono ¡Hora, hora, Alexander! ¡Darte! Aquí hay gente, ¿ya viste? Sí, mar Nos están, de hecho, violentando Granada Las caras de coliflava Llegamos, ¿o qué son? ¡Ey, chorro, gente! ¡No te bajes! ¡Me dejó uno de vida! ¡Qué pedo! ¡Ay, me callé! Voy, voy, voy Ya subo, ya subo Tranque, 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 tranque Tranque, tranque Tranque, está cayendo el trampa Ven en el trampa Ven en el trampa Me remato Muerto, 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 muerto Muerto, pero ¿a qué costo? Aquí hay un montón de cargadores morados, ¿eh? ¿A qué costo es? Y yo empecé que eran menos Y yo, no te bajes Ya trabajo, pero bueno A costo de la vida del roncito Quien también le vas dando Hola, pues he pintado ¿Cómo estás? Miren, ¿abrieron? Ahí está todo Todo a tu luz Abrieron el de hasta Cabe Sakura Ahí va uno de aquel lado Se ha tocado Oye, me están sudando los dedos Bien macizo Espérame, ¿por qué? ¿De nervios o de calor? No, no sé Yo creo que son nervios Porque calor no tengo Hasta frío tengo Estoy sudando Hola, Felipe, ¿cómo estás? Dice Moisés que lo salude Sale, bebé Moisés Martínez Saluditos, saluditos Moisés ¿Cómo estás? ¿Tengo gente? Ahí voy Subo contigo Bienvenido ¿Iglesia? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Otro derribado Hay otro por la ventana Segundo piso Te pedí frente y me durmió Ay, güey Pues tu mamá Pues le trampé ahí Ya cayó en mi trampa ¿Y él también tiene trampas? Te mando, te mando 13 segundos Te rebotó la verdad Lo dejé tocado, Alex Lo dejé tocado, pero voy a mandar a Alex Pero te quiero mandar Te quiero mandar para que llegue Ahí, ahí, ahí 3 segundos Entra otra vez, entra otra vez Sale Muy pillado Simón Buenísimo ¿Trabajo? Otro compa ¿Lo bajaron? Sí, pero ¿y este humo? Qué peca Ok, ahí venía otro compa Listo Ay, qué rico me durmió este pana Iba saliendo Y tómala Felipe, gracias por compartir No, yo nomás abrí la puerta de la casa Yo solo quería pasar Sí Bienvenida, me dijo ¿Cómo estás, amiga? Ok, nos quedan ¿Qué recibió? Nos quedan 6 compas Qué onda, Aldito ¿Cómo estás? ¿Y ese dropsito verde quién abrió? ¿Ya vieron dónde están? En 239 247 231 Ahí está el equipo ¿Qué onda, mi Joss? ¿Cómo estás? Bienvenido Creo que ya nos vieron, eh Están pegando con M21 No, están pegando Entre ellos No voy por abajo No voy por derecha ¿Qué onda, mi Aldito? Dejé a uno rotísimo Te lo juro Voy por él No te atores No te atores No te atores Es un compa nomás Es un compa Y está tocado Me, 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 me Ya queda de racimo, cuida Se fue, Ron, eh Se fue el compa Para donde te marqué Ahí está, ahí está paradito No, ahí está, ahí está Tú puedes No No, Ron Vamos para allá, ¿no? Es uno nomás, eh Es uno nomás Trae escudo Y M4 Andan bien por los escopeteros ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Enfrente de nosotros Ya lo vieron ahí por el árbol Ya lo vio Ya lo vio ahí por el árbol Buenísima Lamentado ¿Están aquí con el racimo? Sí, sí, sí Creo que es el equipo Están allá, mira Todavía decían allá Ah, no marca Ahí viene, ahí viene Ah, 161 Volaron, volaron, volaron Volaron ¿Uno abajo? Vuelo uno Allá ando volando arriba Tengo que ir por la izquierda Están dos juntitos Uy, cuidado Ay, no manches Quedé en el centro Quedé en el centro Pero aquí sí Dime, bajo, bajo ¿Están juntitos? Bien, estoy bien Ya, ahorita Estaban entrando Claro que yes Hola, Dariel Hola, Ren Cristian Quedé en pegado Se compró Toca, dice Sí Y caducó Buenísima Tienes otro a la izquierda, ¿eh? Otro está a la izquierda Le pegué ese Le pegué con la granada A tu izquierda, Alex Que a tu izquierda Te va a dar el compa Ahí está el bicho Ahí está el bicho Está a la izquierda Ahí está el bicho Uy, buenísima Uy, la zona, la zona, la zona No me acordé Es que da un Ustedes pueden Hola, Brian ¿Puedo ir? Y ya, listo Uf, buenísima A la vez Es que ando bien perdida yo Por dos No sé por qué O sea, no me hallo Con esas armas Con la que traía Estos fusiles Yo siento que es la actualización Yo siempre me siento así Después de la actualización Hola, José Luis Saldair Cristian Bebecito Bienvenido Saldair Saluditos A todos los que van llegando Hola, holo ¿Qué onda, mi José Luis? Hola, la audio está como raro Sí, lo que les decía ayer Es que yo como que después De cada actualización Me siento como rara No sé No, de por sí los pasos Como que se escuchan raros Raros, ¿verdad? Hola, muchelito Ya como que no ubico a verlo Sí Está medio raro Roncito, ahorita te invito ¿Va, bebecito? Te mando un beso Ayúdó A ver Está el tip Ahí Ahí Lito Apenas iba a invitar No, no te preocupes Espera, espera, espera No, dale, dale, dale Es que ustedes andan muy Galácticos Yo también quiero Sí, yo por eso me puse Zamona, ¿eh? Dije, tengo que estar ad hoc Sí, andan muy galácticos Yo también estoy Listo A ver Conforma la ciudad, ¿no? Futuristas Ándale Muy futuristas Hola, millón José Luis, mándamela ya, compa Alex, sube ese place Michelito, ¿cómo estás? Gracias Te pasas de lanzaldo Ah, oye Alex, dice Dice un compa Que cómo le haces Sobre la insignia del legendario Que cuántos puntos Debes tener O algo así Ahorita le pregunto Creo que no escucho Para que me agregues Me dices Cuál eres Que cómo le haces Para tener Cuántos puntos Necesitas para tener El insignia del legendario Pues depende Cuántos lleve el top O sea, es que sube Tienes que entrar en el top, ¿no? Al principio o algo así Ah, o sea, es que no es fijo No, no al principio O sea, si llegas al principio Pues subes Pero te tienes que mantener Ah, ok O sea, no sé en cuánto vaya ahorita Son cinco mil Los primeros cinco mil No sé en cuánto vaya Ah, ok, ok Listo, ya Pero no tengo muchos Pero es que ves que Dejé de jugar Como quince días Sí No me bajaron Ah, ok Ya escuchaste, compa Compa Juan Hola, Johncito Hola, michelito Gracias por compartir Adán, bienvenido Todos bienvenidos, bebecitos No manchen Qué calor tengo Me hubiera hecho dos colitas Qué pecs Ayuda ¿Dónde vamos a caer? Granja ¿O otra vez la ciudad? Este... Donde quieran Donde quieran Donde quieran Donde quieran Sí, bueno Yo creo que otra vez la ciudad Sí, madre Vamos a la ciudad Sí, madre Me fue mal en la pasada Pero ojalá Hola, Pedro Sí, es que se necesitan Un montón de puntos ¿Cómo que se va a poner Celoso el Romeo Si ya dijimos Que algo me pertenece No, no, como, como No entiendo Ajá Mijol ¿Cómo le voy a decir eso Al Alex? Ahí te andan acosando En el chat, Alex Entre Nicole y el Aldo Yo no voy a pasar Esos mensajes cochinos Se andan peleando Por tus asentaderas Ándale Exacto Ya sé Ya sé Dice el otro Hola Ricardo Rán, bienvenido Pablito Gracias por tu reacción Se pasan ¿Saben en dónde Está lo bueno aquí? O sea, ¿dónde está Lo bueno? En el centro Hay un círculo Hay cajas azules Y te dan Placas moradas Cargadores morados Ok ¿Para en qué parte? ¿En medio? Ah, en el centro Viene en el centro Es un círculo Ok Ay, Diosito Más cayendo como mil equipos Se los juro Sí Viene un montón de gente No, no, no Vuela, 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 vuela Ay, casi me hacía daño No, estoy muerto No Espérame, espérame No Ay, nos vidrían Espérame No mames, son como mil Son todos Es lo que te iba a decir Son como mil ahí contigo No más de cuatro Mira Deja que se rushe en tantito Estoy yendo hasta arriba Y me aviento Voy a caer Para que agarren mi placa abajo Para no quedar entre todos Tengo gente acá Atrás de mí Este Es que están en todos lados Me cayeron en mi trampa ¿Qué pido? No mames Te tienes que saber Ay Corre Creo que está muerto, ¿no? Digo, que está al fin No 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 No, no, meteré, meteré, meteré Ay, no voy a morir Se me hace bebés Estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta Estoy muerta Ay, yo también siento que se acuerda Huyo de ahí, Alexinha Sí, sí, sí Te quiero mandar Ah, no manches Tengo una escuadra entera, ¿eh? Ya voy No Vámonos No, no, no Tenía demasiada gente ahí Ay, no me hagan esto Sí, hay mucha gente Demasiada, demasiada Y todos juntitos Ay, yo te voy a hacer un minuto Ay, yo ya Ok Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Me plaquea Faltan 40 segundos Sí, sí, sí Me plaqueo Voy a intentar ir, espérenme Me voy a esconder Ay, voy Pero está demasiado Demasiado lleno, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí Se pone muy cool Ok, esperen Dios quiera que no me encuentre a nadie Hay unos pasos ahí Ya sé Sí, sí, sí Miren, amigos Yo no voy a ir Están peleando entre ellos Ignore, ignore, ignore Voy por mis compas Estoy peleando ahí No mames Ay, yo lo viste Se bajó uno Se bajó uno Ok, ok Vais a tu izquierda Por la parte de atrás A ver si te alcanzo a mandar Y voy por ti No te preocupes No te preocupes Prisa, no hay prisa Relájate Ahí tienes uno en la liana Ay, ay, ay Tienes gente aparte Yo no me voy por mi compa Por cualquier cosa Sí, man Mira, yo ya ni voy a rushear Yo no más Aquí, yo estoy ahí abajo Pero ahí hay gente, ¿eh? Sí, sí, sí Ya las escuché ¿Dónde era lo de los choppers para irme? Ahí, agárrate el A ver, era la entradita, ¿no? Sí, pero creo que hay mucha gente Mejor voy a ir huyendo A salir del domo De todos modos ya los mandé Olé, Felipe Porque si no Tienes una de liana Pero se me hace que mejor me salgo ya, ¿no? Que se sigan peleando Como está afuera Ahí hay para vehículo, ¿no? Ahí hay para vehículo Sí, acá, acá En el puentecito, ¿no? ¿O aquí? ¿Había? ¿No vi? ¿Este? ¿Ese, verdad? ¿Esa cosita? Creo que sí Ahí, ahí, ahí Ahí tienes Pero ahí tienes uno Ahí tienes uno Ahí tienes uno Ahí está Estaba traumada Ahí tienes uno Nadia, por favor Ahí está lo malo que yo Ahí está el vehículo Ahí está el vehículo Ya ni siquiera me fijé Ay, adiós Adiós, amigos Ay, nadie ¿Está por regresar? No, no, no Ya me voy Yo digo que no No, no, no No vayamos, Alex No, no, no Traes carropazo por ti Ahí tenemos un compa, ¿eh? ¿Será, botsito? Uy, cargadorcito Sí, era ser Doradito Tengo un enamorado ¿Lo quieres? Aquí lo dejé Ahí te lo dejé Ahí, ahí, ahí Espérate que viene Según otro compa ¿Qué, Pex? Le diste uno Y se murió Mira, aquí hay algo A ver ¿Qué es esto? Ah, mira, te da vehículos aquí Sí, sí, sí Ya hay varios Ven, vente Vámonos Ahí está el cargador Traes loot Aquí está, aquí está, aquí está Traes munición pesada, bebé Te puedo dar 50, nada más Es que traigo 3 Gracias A mi ni... ¿Dónde van a caer? ¿En moto? Ahí voy Voy a caer en moto Voy a ver si llego a puerto Pero creo que no Ok Si no, nosotros vamos a acercarnos A ver si de nada ¿No te aparece el micrófono, Andresito? ¿Quién sabe, bebé? A lo mejor es parte de... De la actualización Llegué a la mejora de stand-up Ok, ahí vamos Ah, agregaron una casita Al lado de la mejora de stand-up No manches Sí, hay como... Sí, hay casitas azules Como bunkercitos, parece No Casitas raras Ole, Fernández, me lo había venido Julio, Aníbal Pero no hay nada Pero no hay nada De puro adorno Es un servicio Limón Festivo servicio ¿Se escuchan, eh? Arriba mejora Arriba hay gente ¿Vamos o qué? Segúrdame ¿En la mejora? Voy aquí a las casitas Va, va, va Por aquí se escuchaba gente con... ¿Sí, sí, sí? Acá arriba, pero... Alex Sí sabes que robar es malo, ¿verdad? Es pecado Le vale, le vale al pecador del Alex Dale eso Ya no eres bienvenido a la casa del señor No Hola, Santi Ya abrieron... Digo, ya cayeron dropsitos Ahí fue, ahí fue, ahí fue ¿Pero hay coche? ¿Sí tienes coche? Hombre Puro es un fusil bien cochinón No me gustan ¿No te gusta su fusil? ¿Qué utilizas de armas tú? Los que están... Los que están ahorita en el suelo No, no me gustan Ah, ok, ok ¿La cucu estaba pegando... Pegando rico Hola, Adolfo Sí, la cucu está buena Creo que la bufearon Pero tengo patas Entró alguien ¿No es este... Andresito? ¿Contigo? No Solo es un enemigo Entró por ventana Te lo juro Aquí cayó mi trampa, mira Se activó ¿Dónde está? ¿Hasta arriba o qué? Aquí está ¿Dónde vas, Pai? Buena, buena Al otro drop Hola, Shanti Nerfearon la mag No, bebé Ya no pega como antes Gracias, gracias Alex Gracias, señor Gracias ¿Se va a ir? ¿Se quedó? ¿Se quedó? Alex estaba... Aquí yo abrí la mejora Si quieres No sé si todavía Hay alguna Estaba completa ¿La quieres agarrar? Se quedaron, eh Sí, bueno ¿No otro dropamos o qué? Mira, mira Va un chopper A mercado No, va para la caja Tengo uno aquí enfrente No Ay, buenísima No alcancé ni a sacar el niño Te tiraron perros Te tiraron perros Me voy a alejar Me aparece como si estuviera acá arriba Hola, Isra Hola, Mijail Hola, Alexis Bienvenidos Oh, fuck Viene otro coche Me voy a poner aquí Para que no me atropellen Gracias, gracias Tipo y fue solo por plaquitas, ¿no? Gracias Me quedé sin munición pesada A ver Voy a llevar a SM3 A ver qué show Este Acá ¿El chopper? ¿Vamos o qué? Vamos a ponerle esta cosa Miren, acá hay un montón de gente Vamos Eh, ¿y el árbol alcance que agarre? ¿Dónde quedó? Ah, caray, desapareció Ay, el chopper se fue No, no lo agarré Acá hay gente, ¿eh? Bueno, estoy inmensa Ay, ay ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Perdón, perdón, perdón Ay, no mames No mames, no mames Ok Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no No Llegó el chopper Jorobas Son amigos No, mi cargador ha empleado Son dos bebés Sí la arman, yo digo Son dos Les falta el jorobas Péguenle, ¿eh? Sus compas no estaban, ¿eh? Gracias Ahorita caigo En un minuto y medio Este jorobas Bebé, es 20 reacciones Y llegamos a 200 Si no han dejado su marido Se me encanta, me divierte, déjame ¿Un carrito? Sí, se me hace quedar por plaquitas Y ya se las va refrescando, ¿eh? ¿Un otro? Oye, se te corta bien gacho el audio Uy, se quedaron Y no mami Es otro equipo Te llegó uno por izquierda, Ale No mami Por izquierda y por derecha Oye, el audio está El audio está horrible No me ayudan nada Y ya descargaste todo ¿Ya? El mío no me ha fallado El audio Te lo juro Pero se está cortando O sea, escucho el audio Todo cortado Pero en general de todos El de ustedes El de juego El de los vehículos Yo creo que va a tener que desinstalar el juego Y volverlo a descargar Como lo he hecho Siempre que se actualice Está horrible Ahí lo tienes a tu izquierda No mami Tienes 12 Exacto O tres ¿Dónde hay un volador aparte? ¿Listo ese volador? Tienes que entrar también atrás Ten cuidado Es que cayó como otro drop Estás muy rodeado Otro, ja, otro Es del equipo, ¿no? Reposiciona del otro lado del puente mejor Estás muy rodeado ¿Para dónde caigo? Búscate una moto Búscate una moto mejor A ver, por acá O sea, pero Se corta ahí Voy a reiniciar Va, 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 va Ya encontré cochecito Otra vez la rocía ¿Sigan ahí, Alex? Sí ¿Paso por ellos o no? ¿O todavía no? Se están yendo, ¿no? No 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 No, hay un montón de trampas Ya vienen por mí Ay, Diosito Espérame No, sí Igual de cortado el audio Igual de feo Sí Ya voy, ya voy ¡No mames! Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy nada más por el cuatro y ya Andresito Te voy a tener que lootear Para rushear a En el Alex Falta uno, eh Lo tenemos en 199 Falta en dos ¡No mames! Son dos haciendo de blanco, Ale Ok Esas mochilas ¡No mames! No mames, 20 segundos Voy por el coche Eran dos Falta de ese arroz Dos de rosa No me había visto Y uno de blanco Ok, 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 ok Déjame intentar rodear Para ir por tus cosas Ya, cuidado Que no puedes No mames Está bien lento Espera, te voy a agarrar Devajadita Deja que caigan Ya vienen Me voy, ¿no? ¿Me voy o me quedo, pues? Me voy, ¿no? Me voy, ¿no? Sí, sí, sí No sé Bueno, no, ya viene Tengo chopper Tengo chopper Ah, sí, sí Si quieres lutear Uy, cayó gente atrás Espérate, espérate, Simón No, te voy a llevar No Manches, el audio está Horrendo Horrible Sí, pero es el juego Está como mal O sea, yo también Escucho los pasos No escucho a veces los pasos Está muy mal el juego Ay, no A ver si llego Ah, no, sí llego, ¿verdad? Está cerquita Sí, sí llego Un compa se tiró por el agua ¡Vean, sale! ¡Avántale, avántale! Pues esta mamada Que no corría No, necesito Vienen, compa, acá No, mames No, no choques No choques Pues no quiero chocar, bebé Pero ya sabes que manejo feo No lo aguadre, te lo juro Te quedaste a tres de vida Sí, no mames, ya sé Aquí está tu ruz, Andrés Aquí está tu ruz Ahí no, ahí viene la zona Manches, traía Traía una eco Personalizada a este compa ¿Les dejé un carrito ahí? Con Jack y con eco Sí, sí, sí Me he encontrado a varios Bebés, les dejé un carrito ahí Para que... No lo voy a armar, ¿eh? Aquí los espero, aquí los espero Les dejé el carrito Y si no, aquí estoy Yo voy a caer en el drop rosa 29 Súbete, súbete, súbete De volada, pero de volada Vente, vente, Alex Ahí voy Ahí, 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 Franco Voy a mandar un humito Porque me tendrán un francazo Va uno, ¿eh? Sí, pero Vente, vente, vente Chumito para que agarre rápido ¿Me cae ahí? Sí Está súper tocado Se los juro Buenísima ¿Lo tumbamos? Sí Alpanita Están acá adelante ¿Ya vieron? ¡Hola, mi Esteban! No me gusta, bebé No me gustan esos controles Deje a uno medio tocado No puede ser Me les das el último tiro Cara de cauliflower Bueno, ese nomás No es cierto Están peleando Ya está enfrente ¿Vieron? Dos setenta y tres Vamos Allá, allá Enfrente, enfrente En la zona Hay un médico y todo Me gustan más estos controles Que los otros, bebé Se escucha como un pitido ¡Nita! ¡Hola, Waltercito! Perdón, bebés Perdón, es que estamos en el mero Están ahí arriba ¿En el tanque? Ok, 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 ok ¿Me están disparando? Sí, están en dos cuarenta y tres Todavía medio, medio fuera de cena ¿Mertos? ¿Era ese compa, no? ¿O ya no? ¿O eran todos los de acá? Eran dos Creo que eran todos No sé, no sé ¿Viene otro de este lado? Ese es el último ¿Dice invisible? Invisible, ¿no? Ajá Buenísima Me hice cuatro kills Dios de mi vida ¿Cómo les va? ¿Cuántas wins? Están bien difíciles las partidas Están bien peleaditas A mí me gusta más que me controlen Dice el Ronald ¿Qué onda, Minaú? Buenas noches, bebé Muchas gracias por pasar a saludar Bebé es nueve reacciones Y llegamos a las doscientas Dejen su reacción Rápido, agarraste vuelo Ahí está tú Alex El auto está bugueadísimo Bien bugueadísimo Qué rápido, agarraste vuelo ¿Eh? Mande, mande, mande Se puso loco el Alex Se puso salvaje Se puso bien salvaje El compa ¿Qué onda, Reinaldo? Vámonos A veros Buenas, chicos Ay, no inventes A ver A ver, a ver Se volvió la página Vénme, bebés Ya, ya, ya Y tú, Esteban ¿Cómo has sentido las partidas? ¿Ya actualizaste? ¿Cómo te fue en stream, compa? Creo que se me fue en internet ¿Qué pasó? No, no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya? No me agarré el Chrome ¿Quién sabe qué pecs? Pero bueno Ya, listo Oye Mi Chrome está buggeado también, ¿eh? ¿El cuál? Mi Google Chrome También está buggeado Ahorita estaba usándolo Y está súper lento Como si no tuviera internet Exacto Es lo que me acaba de pasar No puedo ni entrar a una página Es el ¿Quién va a ir de nuevo A la ciudad o a la granja? Donde quieras Donde nos quiera salvar Halo No, ustedes díganme Donde digan Donde ustedes manden Este Yo digo No, esa es Yo digo ¿Qué granja esta? A ver qué pecs Me da un poco de ansiedad Caer en la ciudad Tantas veces seguidas Miren, ni llegábamos No, no llegábamos ¿Qué onda mi Reinaldo? ¿Listo? Vámonos Te escucho entrecortado Reinaldo No sé qué pecs No sé si aparte Pero lo del tipo Bu Hola, Carlos Gómez ¿Sí vienen, eh? Sí Oye, gracias Está metiendo un chorro De gente por partida ¿Sí? Sí Pero está chido, ¿no? Me gusta Me asusta Pero me gusta Ok Hola, Brayancito ¿Cómo estás, bebé? Están enfrente Están enfrente Y cayeron acá abajo también Me distanteó un chorro el audio No manches Pues sí No manches Imagínate Ni pasos Volador Tenemos un volador Bueno Este arma está muy rara ¿Qué tal pongo? Alta uno Puso trampa, ¿sale? Yo también Arribado Pero hay como otro compa, ¿no? No tengo munición Bro, no tengo balas Ay, no, ¿qué pido? Vente, te curo Tengo balas Muertos, muertos, muertos No te puedo curar No sé qué pedo Me quedé sin munición Bebes, no lo puedo curar Alguien puede intentar curarlo A ver, sepárate tantito A ver, dame chance Ya, 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 ya Ya lo puedo curar Ok, ok, ok Los cubro por acá Hola, hay más gente Hola, Jesús Estamos buggeados Tenemos que optimizar el juego Ok Sí, acá abajo había gente Muy bien, mi Jesúsito ¿Tú cómo estás? ¿Cómo andas, bebé? Otro arriba ¿Cuánto le tengo que pegar? ¿Qué pedo? No está Por favor, amigo Muérete Ese sí te lo robé Pido una disculpa Una cordial disculpa Manche Ahora sí, ya que pusiste el humo Échatelo tú Sí, lo siento Que no tenía con qué defenderme Tenemos Sí, sí, sí No te preocupes Exacto Sniper acá en 337 No mames, son dos Pero no lo veo No lo veo Derribé a uno Me faltó un sniper Me faltó un sniper Me dejó sin placas Está en 33 Buenísima Ya, ya, le pegué Le pegué Listo Buena Buenísima, buenísima Voy a lootearlos Porque no traigo Muni Pues No mames, queda otro Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Queda uno Mi bala, mi pistola Podemos No, está bien pedorro A mí también me dejaron Casi sin Muni, bebé Traigo poquita Capuchino Eres espacial Sí, sí, lo dejaste roto Sí, sí, sí De hecho, nada más Le di como dos Y listo Esa dos que escucho Es la de mi Alex Dice el Jesús Es el de tu Alex ¿De quién Jesús? Este Jesús Él es C No sé si lo ubiques Ah Ya sé, ya sé ¿Cómo andas, Capuchino? Aquí hay mochilita Moradita Voy a dejar un M4 Hace rato Buscás en la comida Me da la versión Bebé Nicole Así le pasó ayer a Ron No me podía No me podía mandar Viene Chopper, bebés Y creo que son los cuatro Viene Chopper Viene Chopper No, creo que no son los cuatro ¿Los Rochemos? No traigo balas No mames, sí son los cuatro Perdón Perdón Uno está en la iglesia Otro se nos tiró aquí Ay, a la madre Ay, ay, ay Pues si se baja Tengo trampeada la casa Pero no Ay, creo que sí se va a bajar Tengo trampeada la casa Está súper roto El de abajo está roto, eh Tengo miedo de salir Porque qué creo No manches Pues no manches No, la bestia Voy a estar todos ahí No, qué buena granada Te venga, te venga Y te mando Pero hay más mientos Yo te amo Te amo, soy tu fan Yo te amo también Yo te amo también, amigo Ya te matamos ayer Ya te matamos ayer Y otra vez que nos apareces aquí ¿Me estás buscando, ya, compá? No me maten No me hagas emotes Cállate, perro A mi Alexa No le estés faltando el respeto Cállate Deja a los que se vayan Ay, qué me dijeron Qué bonito, amigo Mira Va bien lagado, eh Este, lo tenemos que matar Porque así es esto Pero te amamos Está bien Mátenme con dignidad A puro cuchillazo Mira Vete, vete, vete Te voy a matar a bombas de humo Está bien No me diste Dame la cabeza Eso, eso Adiós, amigo Vete, vete No se van a ir, eh No se van a ir Dijeron que me tenían que matar Al que haciera esto No ¿Qué onda, mi Arnold? Esteven Aquí al millón Ah, la madre No toxiquen a mi Alexa Se pasan de lanza Bueno, me mataron Pero me defendieron De uno que me andaba toxiqueando Chica, yo me retiro Tengo que ir a hacer Muchas gracias por invitarme Está bien, ¿no? Gracias por jugar Un besito Nada por invitarme Gracias Buena noche, preciosa Buenas noches Que sigan divirtiendo Buenas noches Gracias Besito Bye Bye Si yo lo Si fuera yo la dejaba vivir Entonces No me amaba suficiente El Brian quiere entrar No me amaba suficiente Como decía el compa Espérate El Brian quería entrar Ah, bueno Dale, dale Reinaldo No pasa nada Chale Pues ya ni modo, amigos Dale a mi Jun Me mató a puro humo En la cabeza Se pasan de lanza A menos Reinaldito Dale a mi Luis Era la skin Creo que estaba muy lagado No, y es que aparte Yo creo que no debí De haberles disparado No, yo sí me bajé a uno Pero me bajó el otro, compa Gracias, mi Luis No me meto una granada, me No puede ser Me bajaron de una con la granada Reinaldo Vámonos, bebé A ver, lo voy a expulsar Y lo voy a invitar A ver A ver si se buggeó o algo Carlitos Hola, bebé No acepta a mi compa Voy a invitar al Peter Espérate A menos Pero el compa todo bonito Ay, voy a hacerle Un clip por eso A todos los que van llegando Bienvenidos Chiquitas, precios No olviden dejar Su vida, hermosa reacción ¡Hola, Walter! A ver Permítanme ¿Qué, Nicole? ¿No vas a rushear hoy o qué? A ver Espérenme Espérenme Waltercito Waltercito Muchas gracias por compartir Capuchino Gracias por compartir Bebé Ya, donde quieras Llevarnos Alex ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Jalo, halo! A ver Tú no eres Bebecita Tú eres Bebesota Hola, Mark Va mi Jesús A la que sigue Compa Wilmer ¿Todo bien, bebé? ¿Tú cómo estás? Buenas noches Con partidas sabrosonas Hola, mi Jefferson Jesús Ronald Gracias por tu like La neta Sí están buenas las partidas Me gusta Me gusta Está mejor A que como cuando Nos tocó puro bot No puedo creer Que me haya tocado Una partida de puro bot Cuando rompí No, mami Estuvo bien divertido Voy a buscar Voy a buscar este Ese video Para hacer clip ¿Qué? ¿Fue legal? No fue mi culpa ¿Se dio? Fue legal Fue legal Son kills Son kills Pues ya se me hizo tarde, bebé Pero estaba la patria No pasa nada Nicolita Mañana le damos Gracias, mi Wilmer A la que sigue Pues, Jesús Migan, ya cena Y tengo hambre ¿Qué pedo con eso De cenar temprano Es como una trampa? Hola, Charlie En la mañana Hay puro bot No, bebé En la mañana Hice stream Y se pusieron Perrillas las partidas ¿Eh? Te lo juro Debes creo que no vienen Creo Sí, cayó uno Enfrente de mí Comen 60, 50 Mañana le damos ¿Y por qué pones esa carita Nicole cochina? Cochinona Cochinona la Nicole Hola, Diego Montes, bienvenido ¿Cómo estás? No ha venido mi Hugo Llamatrina Los niños ¿Será que otra vez Los chuparon los No hay que decirte ya Ajá Y ahora ¿Por qué cambio de casa? Pues el Alex Me trae acá arriba Tengo que Eso también es mi casa De aquí arriba Para que cuando caigamos No caigas ahí, Jesús ¿En serio? No, no es cierto Mira, ni digas Que de verdad Te las voy a robar Mentirosillo Nomás como dos veces Se los juro que aquí Había caído un compa ¿Yo lo vi? Sí, sí, yo lo vi Yo también Ya lo vi Está arriba Ok Nace a 14 Ok, 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 ok ¿Está adentro bebé Peter? ¿Pita? Ay, chinte Guamecaí Ok Ok ¿Para dónde le dio Peter? Acá va, acá va Derribado el Dani Cállate Dice el Jesús Que salió en las noticias Que Lugo fue regresado A Saturno Con toda su tropa Qué pedo Te pasas, Jesús Cuando se juega En primera persona Son puros bots ¿A poco? No me gusta jugar En primera persona, bebés No me gusta nada Nada, nadita Entonces vamos a jugar Warzone No, o sea, pues sí O sea, pues si ya no hay de otra Pero como aquí me da opción De tercera persona Pues jalo Ya ves, pues multi también Pero no, no me gusta O sea, prefiero Prefiero tercera persona Warzone va a ser pura Dices que en diciembre, ¿no? Estoy lista para Warzone Hola Raúl Bienvenido, chiquito bebé Uy, muere, bebecita Hola Adrián ¿Cómo estás? Muere, bebecita ¿No tienes una plaqueta Que me regales? Sí, bebé Ven pa' acá Te voy a soltar Las dos que tengo Ahí te las dejé En la casita, ¿va? En la entrada De la casita ¿Quién se estuve? Yo Yo ¿Ven a chopper? Mira, Huguito Lo invocamos Ese Hugo Sí tiene poderes Ok Lo invocamos Va por Nada más por ¿Cómo se llama? Por placas Plaquina No, sí se fue Pero va a llegar otro, ¿eh? ¿Cómo ven? Ah, no Sí se fue Ah, mi enemigo En Warzone está Bebé, me imagino Yo de hecho solamente lo jugué Como el tutorial Que la verdad me desacostumbré bastante al ¿Cómo se llama? A jugar con control Estaba jugando Fortnite Con mi esposo El otro día Yo tengo muchas balas Bebé Y bien manca Que andaba Confirmo Tiene poderes Qué casualidad Que andamos hablando De ti Hugo Y llegas Cosas buenas Cosas buenas No nos vayas a echar a tus A tu tropa Dijera A tus compas A tus A tu tropa Que andaban diciendo Que no habías venido Que a lo mejor ya te habían Succionado todos los aliens Que ya te estaban conectando Los aliens Que ya te andaban conectando Y desconectando A la madre Vamos al dropcito O para donde En Mercado Negro Y chocan ¿Cómo estás Eduardo? Yo ya me estoy agarrando Con control también Bebé Literal El de Hola Rigoberto El del Xbox Bebé Félix me dijo Vamos a echarnos unos De Fortnite Y yo Bueno Y le estaba agarrando La onda Pero sí se me complica O sea Tiene años que no juego Nada así Pero nada Mira Me va a rebotar Esa cosa en la cabeza Por tratar de ganarme Híjole Híjole Oh no No me vayan No, no Huguito No, no, no Este ¿Para dónde? Ahora sí Ni un cargadorcito Me encontré No manches Tú usas el del play Ok Sí, yo también tenía años Que no jugaba Solamente me eché una partida Y no Le dije No me gusta Creo que nunca había jugado Fortnite De hecho No está feo Pero Todavía me gusta Un poquillo más El Apex Ya viene Drop Ay Dropcito rosa Acá atrás bebé Y son reales Me estaban Disparando los caras De cola A la derecha Bebé No mames Híjole Pero cuando usan la ma conmigo Ay sí No mames Te falta el otro compa Felipe Soy el padre domingo El que me volvió a matar Un coxito Para conectarme Jalo ¿Qué tal está la cocuna? Está nueva Pepe Pero Yo siento que Si necesitas el cargador Igual ha ampliado Hijo de eso No mames Hijo Montoneros Caras Buenísimo Hola Giovanni ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué? Va Jesúsito Ahorita entras tú bebé Gracias por compartir Bebé Te mando un besote Mi Felipe Yo también Ese compa ¿De dónde llegó? No 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 Brian No me mandaste Si quieren Huguito Y Jesús Entran de la que siguen Igual tú Giovanni Si quieres entrar Me avisas bebé ¿Qué pedo? Quiero jugar con Hugo Pero no en el Ah caray El Jesús Cochinón Gracias por hacerte Colaborador Mi Giovanni Permítame Te hago tu sing Bebé Hola José Ángel Ah bebecito Perdón Eduardo Yo recomiendo Bueno A mí A mí me gusta La M4 El AK-47 La M13 Yo utilizo De asalto Y su fusil Dame un segundo Muchas gracias Mi Giovanni Te estoy haciendo Tu sing Presume Mira Ya andas presumiendo Tus speakers Ya te ve Gracias Mi Giovanni Los llamatrinos Tenemos prioridad Dice Quiero agarrarme bien Para ver los streams Junto con el cochito También Sí Capuchino No dejeslo De los streams Sé constante Compá Si quieres Looteame No necesitabas Ya ni permiso Ya bien looteaba La cajita Pedorra De la Alexa Ajá bebé Falta uno Sí Pero No veo nada No veo nada De paso Nada de nada Ajá Sé constante Bebé Yo ahorita voy a tratar Como son vacaciones Voy a tratar De estar transmitiendo Doble Por día A ver qué tal A ver qué tal Me va A ver si mañana Hacemos mañanerito Ese es el compa Eso Métetela Que piensas que te bajaste Hola mi Roque Apenas llevo una semana Que empecé No bebé Pues métela duro Para que te empiecen A sacar la monetización Y todo eso Hola José Luis Bienvenido Chiquillo Este No mami Ya desaparecieron Los dropzitos Los dropzitos Rosas ¿Qué picks? Pues ¿Están dos? Amigo Bebé 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 Desaparecieron Los dropzitos Y tengo miedo Hola Jorge Ricardo Te voy a dar Otro rato Nomás que ahorita Va a entrar este Tengo gente Tengo gente En estado Nosotros también Trajemos chopper Ayuda Ayuya No ayuya Yo tengo gente En la mañana También está padre Sí Bebé Voy a ir No mames Son dos Son dos Son dos Ayuda Ay Ay me llegó chopper Bebé Ay no mames Se tiró el compa Hijo de eso Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta No Bye Bali Tome una CM10 No Me esperó Para la otra sorpresa A ver ¿Cuál va a ser La sorpresa Tú Halo Hola Jara Bienvenida Le damos un rato Ajá Sí bebé Vamos a darle Giovanni Vas a jalarle En un ratito A las partidas ¿O qué? Ayuda Peter Peter Son como a dos Me voy a meter aquí Por si me puedes curar Mira Está acá arriba Me va a rematar No me mates Amigo Amigo Está allá adentro Salió Aquí está Ya me quiere matar Ya me quiere matar De hecho yo te dejé de escuchar ¿Por qué? Hola Eduardo Pero ¿Por qué apareciste con nosotros? ¿A dónde andabas o cómo? No sé Estaba yo en el drop Ahora ¿Nita? Lo juro A mí lo que me pasa Lo que me pasa es que cuando No mami Vete Vete Peter Cuando rebobinan Me rebobinan a mí Ya está mi Giovanni Bebé Está bien Ricardito No mames Está solo eh Alex Como siempre Contra el mundo Bebé No No Buenas Soy el que te dijo que iba a dar estrellas En la partida Ay José Miguel Gracias José Miguel Por esas 150 estrechonas Permíteme Y te hago tu Zing Permíteme Y te hago un Zing No No ¿Qué onda mi Mauricio? Están bien difíciles Qué pecs Ahí voy eh Ahí voy Muchas gracias José Miguel Espérenme eh A ver quién acepta el primero Si el Jesús O el Yamatrino Mauricio Tengo bastante que no No pasa nada Compa Gracias mi José Hola Benjamín Muy bien ¿Y tú? A ver No 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 Ya te tardaste Compa Te tardaste ¿Y el Peter ¿Por qué se salió? Ah Conéctate pues Se salió el Peter Estoy muy bien Benjamín ¿Y tú? Chavos ¿Qué pedo? Están bien Complicados No iba a entrar el Yamatrín ¿Cómo? Ya viene Yamatrino Hugo el pushador de perros No es cierto Jara Claro que sí Claro que damos Me voy a llevar Espérame papi Ahorita le damos No sé ya ni a quién llevarme Compas ¿Quién me llevaré? Me voy a llevar a mi rastreador Rosita ¿Ya entró? ¿Ya entró Hugo? ¿No lo ven? Ya veo al pushador Hola chamatrina A menos Me alegro Bien cenando apenas Provechita Benjamín Ay Giovanni Qué bonito Giovanni Gracias por esas mil estrellonas Bebé Muchas gracias Terminando el stream Te voy a mandar un sing especial A tu A tu messenger Muchas gracias mi Giovanni Te mando un besote Por todo el tiempo Que no pasé aquí ¿Qué onda? ¡Achí, clácala! ¡Achí, clácala! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te extrañaba, ¿eh? Estabas viendo cómo estaba En el Mamitas Cancún Mamitas Cancún Es correcto Pura joya En el Mamitas Cancún Pura joya Dice Sí Se pasan Pura joyita Pura mamitas Cancún Puro Mamitas Cancún Otro rollo Cochinones Puro producto europeo No, gracias a ti, bebé Me dices si quieres entrar Giovanni Y jalo A darte carrito como se pueda Porque hay mucho Hay mucho ruchador Se activó fiesta de estrellas Tenemos tres minutos Para llenarla ¿Cómo van las green ronas? Lo complicadas Eduardo, te acabo de escribir ¿Cómo estoy? Alexa, vc place Bebecito Hagan la coperacha de 10 estrechonas Hugo, ¿pa' dónde nos vas a llevar con papá Granja? Granja, no Hay que ir en nueva visión En el nuevo círculo ¿No has caído, Jesús? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde quieran? La siguiente al círculo ¿Qué hay ahí? Muchas gracias, José Miguel La siguiente te llevamos, Jesús Para que conozcas Sí Gracias El tour Gracias Muchas gracias Por esas mil estrellonas, bebé Simón ¿Viene gente? Sí, ¿viene gente? Aña, aña Vienen dos José Miguel, también a ti te voy a mandar tu tiño especial Muchas gracias No, 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 no Escribe mi nombre No te me captura No te... Mira Lo voy a volver a poner Pero de todos modos Te voy a mandar un tiño especial Por esas mil estrellonas Muchas gracias Muchas gracias, bebé No lo pusieron después de que envié Ah, ¿por qué? Bebecito ¿Se activan? La fiesta de estrellas se activa cuando empiezan a mandar estrellas Pero muchas gracias, Giovanni Muchas gracias, José Miguel Yo tengo... Muchas gracias, Eduardo Es un amor Yo traigo nomás PKM No, bebé Ayuya Ayuya Muchas gracias, chiquitos preciosos Este, ¿qué? ¿Qué procede, compas? Yo también tengo gente Hugo Llamatrino Vamos por... Jesús o qué Gracias por su cooperacha Para la fiesta de estrellas No te preocupes, José Te voy a mandar también tu signo especial Y a Giovanni Muchas gracias por esas estrellonas, chiquitos Vamos, vamos Vente, 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 vente Aquí tenemos ya gente, ¿eh? Aquí por la iglesia De hecho, voy escapando yo de ahí, ¿eh? No, pero no que vamos a rushear No, bebé, acompáñame ¿Cómo que vienes escapando, cara de coliflower? Córrele, que me va a llegar otro compa Hazme, hazme va Me lo estoy curando Güey, tenemos estrellas y derechas No, son dos, son dos, son dos, son dos Vente, 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 vente Son dos, son dos, son dos, son dos Ya derribé ¡Ah! ¡Hola, mi cruz! Ojito, gracias, José Miguel Otras doscientas, muchísimas gracias, bebé Me quedé sin balas, me quedé sin balas Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy contigo ¿Están reviviendo? ¿Están reviviendo? No, no, ¿están reviviendo? ¿Están reviviendo? No, sí Estoy sin balas Ayuda Ayuda Mami, está bien tranqueado Está reviviendo la iglesia, ¿eh? Espérame, bebé, que está... Dejó bien tranqueado el compa Ay, 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 me va a dar algo, Dios de mi vida Uf Ajá, interchice los cuatro Oye, la PPCH, ya sé Ojito Muchas gracias, José Miguel, bebé Ya se fue, ya se fue la madrina Gracias por esas estrellonas, chiquillos Muchísimas gracias Hola, Carolcita ¿Qué puso Gregorio? ¿Barato? Oye, la PPCH está pegando bien sabroso, ¿eh? ¿Está buena? Sí, te lo juro, con esos me eché a los cuatro ¿Y Alex? ¿Tienes más gente? Ya me atrevió Hola, Aislinn A todos los que van llegando Hola, chiquitos Bebé, si no han dejado su like y su compartida, déjenla Me choca que ya no se puede ver cuánto tardo en bajar, ¿eh? A mí también A mí también me molesta demasiado Hola, Alexa, preciosa bienvenida Ya no sé en cuánto tiempo voy a bajar Sí, a mí también Me quedo loco como grande Así como, ya sabes, como Homero Me parpadea Me parpadea Bebé, la MAC ya no sirve para nada ¿Qué me sugieren que me ponga? Bebé, te lo juro que llevan un montón de veces que me pegan No es broma, te lo juro La Fennec, ¿verdad? Hola, Jasmine Ya vuelvo, claro que sí, Giovanni Ponte una coco nueva Yo me hice una coco nueva y está bien Pásame la compa Comparte con tu compa, Alexa Ponte una faro Sútil, chico No, guájala Puchila, Alexa, gracias por compartir José, gracias por tu like Oye, sí, el arroz Alexa, no es gente Jálate, compi Ahí voy, ahí voy ¿Tenemos? Tienes, man Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ese Cancún Te puso salvaje Alex Alex, Alex, Alex Puro mamitas Cancún Acá tenemos dos mamitas Cancún No, güey, me llegaron los dos Mi cargador Me bajaron a mamitas Mi cargador Mamitas Acapulco Ahora, ahora Luego el Félix va a decir que qué pedo, que qué pasó ahí No es cierto, mi amor Es mamitas amiga Son dos y andan como novios Tomados de la mano Ocho a mil, no, no está tan barato Ponte la Fennec Bebé, tengo una Tengo una Fennec muy buena Buena Te falta el otro Compa que tengo Otro de mi cargador La rusa está súper Pero no tengo una Confi buena Buena Como que te aventaron algo No, mamita Tienes a otro ¿Sabes qué pedo? Esa es broma buena, Alex Porque tú Jesús, gracias por ir por mí Bebé, yo juego en un Huawei En un Huawei, qué pedo Jugaba en un P30 Perdón En un Huawei Jugaba Jugaba en uno de esos Pero lo cambié Por un iPhone 13 Pro Max Pido una disculpa Ese es el que me mató Báilale Alex, por favor Mi cargador Naranja Déjalo Que seguramente ellos traen Porque soy hacker Perro Porque soy hacker ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hacker Hacker Mancos Mancos Uy, ya lo tienes Está manquito Jesús Buena Scooby Hola, Isaac Scooby-Doo Papa Scooby-Doo Papa Este, ya fueron al primer drop Sí, por Coco Bongo ¿Dónde fuiste, Alex? A ver, cuéntanos ¿Qué hiciste? Me fui por toda la ribera maya A ver, morrita chida Las francesas A las italianas De todas un poco Morenitas Hola, Santi Bueritas Oye, ¿fuiste a Bacalar? Morenitas, prietitas Uf Este no, ya no me alcanzó Ya no puedo ir a Bacalar Es que era lo más lejos Sí La ribera maya Está como a cuatro horas de Cancún No, no, no Pero A Tulum Uf Sí, ahí no he ido Ahí no he ido A Tulum se fue A Tulum se fue Bebes Voy a ir estando No mames, lo abrieron Los ven estando O sea, no me faltó Bacalar ¿Viste? ¿Viste Skaret? También Skaret Fue a Shellha Shellha Hay como un montón de partes Estar ahí y no he querido trabajar ahí La habitación Sí, está chido Está muy chido Todo eso Por favor, Skupé Me encantó Pero lo que más me encantó O sea, así lo que Más así me gustó Fue Hallbox Sí, está Sí, he escuchado que está muy bonito No, eso Yo me enamoré O sea, te lo juro que saqué fotos Y son increíbles Pero ni le hacen justicia A lo que realmente Lo que sí Así, así tipo, bebé Está Bacalar Yo hasta le hice videollamada A mi papá Papá, ¿pero estás viendo? Pues es lo que me dijeron Pero me dijeron que Está sobrevalorado Bueno, o sea, nosotros Dijeron que A que la neta lo mejor O sea, es Hallbox O sea, que no se comparan Sus playas de Hallbox Con Bacalar O sea, nada más por la laguna De siete colores Bueno, eso sí No hay tampoco como restaurantes Tan bonitos, etcétera Pero bueno La laguna, te lo juro Es mi lugar favorito del mundo Ay, de todo lo que he conocido O sea, los que no se me ayudan Es como el asunto Que según dicen Que son pute colores Y que ni se distinguen tanto No, sí está bien precioso Te lo juro Nicolita, descansa, bebé Hola, Efraín Hola, Rodolfo Hola, mi Edgar Buenas noches Te lo juro Te lo juro Que sí está bien precioso Ay, 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 ay Ay, me asustan No, esto está muy padre Quiero volver Queremos ver patas Ahora, ahora, ahora Ahora, Rodrigo ¿Cómo estás? Al dape, Carolcita Vámonos, ¿no verás? Sí, la neta Lo que más me gustó Fue el juego Está muy hermoso Yo sabes Dónde quiero conocer Las coloradas Que tampoco fuimos Nosotros Porque estaba muy lejos Las coloradas No, no sé ¿Dónde es Rosita el agua? ¿Por qué no puedes jugar, Cruz? Ah, creo que Está viralizado Se ve, sí O sea, no te puedes meter Ni nada Por eso no quisimos ir No te puedes meter Porque, exacto Dijimos, es que para Ir con los niños Caminar, o sea Yo sí quería Pero, Félix Félix Supo mi intención De solo tomar fotos Y no me quiso llevar Me gusta tu patineta, bro Ahí, ahí Alguien nos aventó Algo, ¿no? Sí, pero todo Todo está muy bonito La verdad Sí Ay, están enfrente Unos Y atrás Ya no hay arma Ok ¿No nos estaban tirando También de acá atrás? Sí Son dos aquí Tres Bebé, te fuiste lejos Y aquí tenemos a uno Tenemos a dos No, tenemos a todo el equipo Son los G No Sí Sí, son todo el equipo, bebés Ah, sí es cierto Ya me habías contado, bebécito Que te habían robado el cel Qué mala onda Briancito Nada, nada, bebé Gracias a ti por jugar En Yucatán Es agua salada Sí, pues Me gustaría conocer A ver si en un futuro Me iba a comprarme la Mac Ahora que salió nueva Pero mejor la mítica Mejor espérate, Benjamín Exactamente, bebé No Descansa, Nicolita No puedo hablarles Porque apague el mic Están enfermos Están enfermos Ayuda Quiero hablarles Y no les puedo hablar Porque lo Muté Lo voy a intensificar ¿Cómo has estado, Carolcita preciosa, bebé? Chiquita 245 reacciones Si se puede llegar a las 300 Si no han dejado su like Déjenlo, compas Estuvo reaccionando Compartiendo Y pasando a saludar Literal le quitaron muchas funciones De mutear Y todo ese rollo, ¿verdad? Me muteé Y no puedo regresar Ayuda Benjamín Quería Odio morirme Que se que... Benjamín, te entiendo Mira, yo ahorita me muteé Pero ya quiero volverles a hablar Me muteé tantito Para hablar con ustedes Y no interrumpirlos Y ya no me deja regresar A echar el chisme con ellos Gracias por tu like, Benjamín Ojalá, ojalá que sí lo arreglen Arreglen Lo arreglen pronto Pero sí puedes pasar por todos Si estoy muy... Ahí a la... Mira, no puedo regresar a hablar con mis compas Ayuda Tú no eres bebesita Tú eres bebesota Sí, sí me gusta la nueva zona, bebé Es... O sea, obviamente está medio difícil Porque pues no te aprendes... No te aprendes todo Pero sí me gustó Me gustó Se pone... Se pone bueno Están muy perritos las partidas Creo que sí lo haces, eh A ver... Ayuya Sí estaba muy ahí ataba Ahí está Se le tiraron No mames Creo que es a mixador Sí, exacto Es como la nueva zona En la que todos van para rushear sabroso No mames Tú no eres bebesita Tú eres bebesota Friquitongas Se ve no Gracias Hola, José Gracias por tu like Bebesito No, man Ah, trae escopeta Ya está personalizada y todo No, invento Esa no me está La edición es muy buena Me amo Me amo Te amo Ayu ya ¿Qué hora? Chavos Me mutí Y no podía regresar A hablar con ustedes les quería hacer plática y plática y nos cayó uno aquí en mercadensanatoria perdón no esperate como que nos llegaron dos que tengo noca arriba a ella traigo armas bien peas para Arriba está mi techo Son dos, están dos ahí con ustedes Están dos arriba de la cita Sí, 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 yo sigo lo tengo Hola, Gramcito, ¿cómo estás, bebé Irán? Bienvenido Siguen hasta arriba Sí, 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 siguen arriba Sí, siguen arriba Sí, siguen arriba, son los dos ¿Vamos a ir o qué? ¿O no? Sí, no son tan buenos Vamos, 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 pues Ya voy con mi sub ¿Se bajaron o qué? Claro Ahí está, buenísimo Tenemos otro compa aquí Está bien tocado, bebé Ataque de racino, ataque de racino Salte, 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 salte de ahí Ok, ok, me estoy curando Voy a ir a agarrar su lugar Aquí lo tengo, aquí lo tengo, bebé Ya llegaron, ¿eh? Sí, ya Qué pedo, vi un contrito Y esos ya son otros, ¿eh? Sí, es otro team, bebé Sigue aquí con mi cuerpo Sigue aquí con mi cuerpo No aguanta tantito ahí, Jesús En un cortito No A tu izquierda, a tu izquierda Ahí tienes uno Ahí tienes uno Agus Yo quiero ver, yo quiero ver ¿Qué pasó? Ay, ay, atrás de ti, bebé ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? No, pero ¿Y cómo cambio de personaje? ¿Cómo que personaje? No, ya no se puede Ya, ya matarnos los dos No mames, qué montoneros Se están peleando, vete Agüemo, no mames No mames Se puede Michelito, claro que yes Nada más que es la primer partida Con este team Me das chance Y entras a la que sigue ¿Jalas o no, Micholito, bebé? El que se haga menos kills Se sale a la que sigue Así es que pongan su trucha O sea, me avisan ya cuando perdí No, a la que sigue Tranquila Tranquilo Te estoy diciendo Tranquilízate, Hugo Sereno, moreno En idioma, alguien Dele, dele Jesús Ya habías mareado a los vatos ¿Qué pasó? Ya te hubieras ido Es que yo pensé que eran del mismo Este va bien chido Vámonos Volví, no pueden traer las palabras ¿Por qué, Giovanni? ¿Te pareces a Amelipa ahora? ¿Se te hace, compa? Por cierto Hola, Chicho No se puede jugar No, mi pobre Cruz Y no No tienes pa' pronto Comprarte un celularcito ¿Vamos a la ciudad o qué, Pex? A que nos rushen Vamos a resbalarnos Donde les enseñé en el videito Oye, pero literal Estoy bien gacho eso De que ya no te puedes mutear Bebé, ya sé Yo me muteé tantito Para no marearlos Y luego Luego ya quería platicar Con ustedes Y ya no podía Nada Así no se vale Hola, Chicho Hola, Jeffrey No, está bien mal Pero yo creo que sí Debe ser como bug, ¿no? O creen que ya va Y sea así para siempre No, si se quedan allá Ya, creo que se va a quedar Ojalá que no Ojalá que no Pensé que eran del mismo tío Uy, vamos a ir a la A la Pensé que eran del mismo tío Yo también pensé eso, bebé Pensé que se están tirando Son los ojos Yo también Pero estuvo bien chido Cómo se empezaron a rushar Entre ellos Y por un momento dije A huevo El milagrito Ha de andar en el baño Porque te lo pasó a ti otra vez ¿No? Chicho, gracias por el notify Ya te sigo Gracias, Chicho, bebé Está bien, mi Giovanni Pero mañana ¿Jalas o qué? Tú muere, bebecita Tú muere, bebecita Ah, ya se lo pasé de nuevo Tírense, tírense, pues Violales, pues Sobrevivir Yo no, vénganse Ayuda Gracias por el notify, mi Giovanni Mejor mañana Michelito A la que sigue yo jalo, eh Alcanzas a jugar Unos dos, Chiquillo Simón ¿Están listos? Que caen aquí todos, eh No puedo vivir cinco Te entiendo, Chiquillo Ayúdame Voy cayendo ¿Y aquí va a ayudar? Hola, Sebastián Yo digo que sí Va, Chiquillo Va, Chiquillo No, no, no Dile que no, por favor Viene otra cosa ¿Cómo que Koshka? No se pasen de lanza No, bueno, no hay nada Hay muchas patitas No ¿Qué pido? ¡Abre! No, ya me mataron Nuestro pequeño Y Manco ya matrimon Acabo de matrimon Acabo de morir Ayúdame Ay, 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 ay Espérate Me iba a morir también No, me agarró por la espalda 2 No, güey, pues sí Me estaba plaqueando Me voy a morir aquí Y... ¿Qué pasó? No, güey, mi Dios Este... Me morí Me tropecé con un rampa Con MX9 Igual Míres tú la resbaladilla Jesús, resbalate No te ha pasado que vas a aventar una bomba y te explota antes de que... Me pasaba antes eso, bebé Ya no Ya no O la limpieza Yo te quería meter una bomba Pero en vez de contar 5 Explotó al 1 No lo sé, Rick No lo sé Yo estoy hasta abajo, chiquis Por una chiroleza ¿Aquí abajo? Sí, aquí abajo Ahí está ¿Aquí abajo? ¿Te da cuenta que metí una bomba y...? Ay, ay, cómete ¡Ay! Rebobinó muerto Pero rebobinó con Alex No, no es cierto Venom Ah, sí Ah, no, hack Ese es hack Ay, qué río Yo hace rato que estaba en el drop rosa Y de repente aparezco con ellos Yo estoy arriba Por qué ni por mí, eh Por si me quieren salvar Digo, ah, digo Gracias Si quieren ya que salgan de esa zona Porque si vuelve a caer el lugo Me lo matan ahí Claro, gracias por compartir Es que soy nuevo en la zona, eh No la conozco por eso Soy nuevo, ¿me permites? Les digo que yo... No, me perdí en el sector 4 No, mano Sí está confuso Creo que ahí tenías uno arriba Como que de alguien caminando Yo, aquí... Miren, me quería ahorita mutear Y como me muteo Se van a chutar todo el comercial Vayan a seguirme, chicuelos Pues voy para allá, chavos Porque aquí me botaron ¿Qué hay? ¿A huevo que sí? Hola, Jeremy, bienvenido ¿Cómo están? Estoy revoltoso A ver Vienen para acá otra vez, eh Yo voy a un lado de Alex Ayuya Yo voy a un lado de Alex ¿Todavía hay gente, bebés? Me amo, te amo Me amo, te amo Nos conectamos Voy atrás de ti, Alex Se quiere conectar el lugo, eh ¿Por qué crees que va contigo? Sí, sí Conectame, Alex Ya, 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 ya vimos Bueno, mejor no voy a decir Sí, ya vimos Ya vimos de qué lado Más calaiguana No, 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 no No, lo dijiste Dijiste, conectame Tu subconsciente Ay No, no Te traicionó el subconsciente O sea, para el co nada más, ¿verdad? Y acá atrás me llevo uno Ah, es que no lo dices Ya no tengo buenas Qué pedo Si se alcanzó ahí Se te tiró, Alex Se te tiró Bebé, te voy a lootear A ver No manches No traías munición ¿Dónde? No sé cómo me lo bajé Están todos ahí No, ya están cuatro, eh Están cuatro Ay, no ¿Hasta abajo? Son los cuatro, sí Cuando estamos bajando No me bajaron Bajaron Tengo miedo, tengo miedo Están cuatro, eh Bajando Tenga cuidado Porque yo no estoy por tiro Ok Vámonos como garropotas No, no, no Mira, yo voy a ir No Digo, yo no voy a ir No, sí son los cuatro Y no son malos, eh Son buenos Ya los vi Me voy Ahí está ¿Me subo? Súbete, súbete, súbete Ahí vienen Ahí vienen Me voy Me voy ¿Me voy a ir Me voy otra vez Me voy No me importa Plaqueate, Alexa Sí, 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 sí Santi, no bebé ¿No tienes que tener algún rango específico para jugar? No, 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 no Ay, me estoy plaqueando Tienes que ya, yo creo que esperar a que vayan Porque no son malos, eh Ok Ok Hola, Kaelito No son malos, si andan todos juntitos Y me están plaqueando Voy cuando caiga este, este ¿Quién viene, Jesucito, no? Yo Pero cáete, cáete por aquí, bebé Porque yo creo que me van a matar ¿Ya caíste a Jesús? Ay, ay Ay, sí, ya viene, ya vi ¿Por qué chingados no rushea mi mono? No entiendo Le estoy dando de cadera ¿Qué pedo? ¿Te mandé o no te mandé? Ya no vi Bueno, por lo menos Espera, yo digo que te esperes tantito Sí Sí, todavía aguantan las placas Así que Deberías de sacar una moto, bebé A tu izquierda puedes sacar una moto Y pasar por moto Ahí ¿Dónde, dónde, dónde? A tu izquierda, a tu izquierda Ahí en la tirolesa Saca moto y pasa por nosotros Estamos todos abajo José Luis se pone el infido No, bebé, pero es derechito Todavía es planito Sí se ve azul y confuso Tranquilo, sigue tus instintos No, no No, neta, sí saca moto ¿No te dejó? Yo fui por cajita Te lo juro que sí lo armas en moto Cabelito ¿Ya ves? No, es por lenta No, no es cierto Cabelito, perdón Me gusta decir eso Uy, ya te viene No te muevas, no te muevas No te muevas No Vete, vete Vete, bebé Saca el vehículo Ya me mutié Ya no puedes volver Espérenme, espérenme Regresé Bueno, chavos Ya conocieron Ya no vamos a ir No, no es cierto Ya conocieron Sí los bajaron No conocieron mucho Pero vamos a darle Hola, darwincito Ya por lo menos pisaron Estoy poniéndole el ex En el estrés Ya me mutié Ya sé Se siente feo Mutearse y ya no regresar Sí Yo ya me mutié Santi, claro que yes Vende mi solicitud Estoy como Alexa Justo como te voy a escribir Alexa, vc plays Ahorita yo creo que la que sigue Ya me les voy Pero ojalá, ojalá después Todos los días hago stream Chiquito Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Sí, pues bueno Ya conocieron Exacto Ya chavos Ya no Vamos a caer ahí Este Ya no Ya te agregué Ay bebes Sí es cierto, José Ahorita te acepto No me tocaba ya A la madre Perdónenme Si quieren José y Ricardo Entran a la que sigue Les pido una sincera disculpa No, a la que sigue A la que sigue De verdad Promesa de dedito Hagamos promesa juntos Ya me iba a ir Pero me quedo por ustedes Darwin Gracias por esas 500 Estrechonas Soy un bombón Soy un bombón Permíteme te hago Te hago un darwincito ¡Holy John! Muchas gracias Darwincito, bebé Espérame, Darwin Estoy haciendo tu zingsito ¿Quién está bostezando Otra vez? ¿Este, Alex? El Hugo No, Alex ¿Quién bostezó? El Hugo ¿Quién crees? Ese bostezo Es irreconocible ¿Qué onda, mi Andresito? Alex, ya vas a empezar ¿Ahora qué tienes de paro? A ver Pues es que Necesito una semana De recuperación Bueno, yo la gente Soy Tim Vas de vacaciones Necesitas vacaciones De las vacaciones No, no, no Llega uno muy cansado Te entiendo Me ha pasado Y debería de existir eso Después de que Fui al mamito Cancún Y anduve por allá Oilo Claro que sí Mi Darwin, bebé ¡Cállate tú! A ver, te iba a decir Algo parecido Pero No, ya no hay pudor Ni vergüenza En este stream, compas Soy un compa Más para mis compas Pues oigan Los bebés De De A menos Ah, sí Igualito Que firmaron Contrato De que a la semana Si No se quiera Sí Así el pelestir Me he chupado Hola, Francisco Imagínate Ven a fleco Con se va a decir ¿Verdad? Sí Ven a la bajita Pegados contigo Alex ¿Ale está fleco? Hola, Eric Ya no podía más Ya te agregué Ahorita me dices Bebecito Y los acepta Perdónenme Ya les decía Ya basta, Freezer Ya basta Ay, Yuya Y me decían Pero querías, ¿no? A ver Demasiada información Por mamoncito, mijo Ay Mamoncito, mijo A ver, véngase A ver ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? Aquí está la nueva El nuevo subfusio Alguien lo quiere Ocupa, necesita Lo quiere ¿Quiere que le baile? Hola, Guzmén Sí, bebé Sí, cayó A gente de boquita Ah, sí Cruzando, cruzando ¿Cómo estás, Guzmán? Buenas noches A todos los que van llegando Bienvenidos, chiquitos preciosos Ahí vienen Aquí enfrente ¿Dónde? Sí, van cruzando Ay, ay, ay Están aquí, eh, bebé Tenemos uno aquí En esta casa, eh Tenemos a dos, eh Jesús Hay uno ahí En esta casa, Alex, eh No gusta Jesús, tengo gente, bebé Andarás por aquí Ay, no, Jesús Estoy muerta Sí, estoy muerta Acá es otro equipo, eh ¿Qué? Repito ¿Acaso otro equipo? No me remates Cara de cola Voy a quedar aquí afuera De la Iglesia No me matan Quieren que me arrastre Hacia ustedes Hola, Eduardo Está bien, amigos Me arrastraré Hacia ellos Los llevaré Seré la carnada No pasa nada Ayuda ¿Me siguen aún? No me matan No me matan Ahora sí Ahí en las escaleras Sí, bebé A ti y a mí Nos mataron los mismos Uno es este Propulsor Maíz feliz Tengo calor Ayuda Tú no eres Bebecita Tú eres Bebecita Tú eres Bebecita Sí, son todos Bebecita Son todos ¿Dónde los mismos? Sí, mando el morado Hola, Francisco Muy bien ¿Y tú, bebé? Sí Vamos con naranja Ahora Los que van llegando Buenas noches Dejen tu bebé Y su hermoso Y su compartida Pásenos al lugar Ya les llegó el helicóptero Sí, man ¿Tienes uno a la izquierda, Hugo? No, a la derecha A la derecha Tienes uno ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y es real Ay, no, Huguito Ay, Huguito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me está dando algo Ay, 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 ay Te seguiré esperando Dice el cal Yo los que quieren entrar A la que sigue Voy a armar la última Después de esta Los que anden conectados Yo jalo Voy a aceptar a José Y alguien más me falta A ver, te me recuerdan A quién para Aceptarlos A ver, denme un segundo Permítanme Ya probaron la nueva ¿Qué hice? Perdón Si ven a Leo López Y Hombre Pájaro Les bailan Están ahí en su partido Son tus compas Hombre Pájaro Que le bailes, dice Y que le digas Que de parte del cringe Tóxico Te falta Leo Que les bailes ¿Quiere que le bailes? ¿Quiere que le bailes? ¿Quiere que le bailes? Ahí tienes No, Hugo, te falta No me sale No me sale ¿Quiere que le bailes? No, no, no ¿Quiere que le bailes? La llamatrina es lo tuyo Sí, ya sé El compa Dale, dale, dale Eso es dos Dale, dale, sí, dale Dale, dale, dale Y ya le están dando Al jesucito Sino el bur Sino el bur Ay, ay, ay Me lo van a hacer sandwich Ese es el Leo Báil, báil, báil Mátelo Ahí voy, amigos ¿Quiere que te salga aquí? Ah, son dos otra vez Bebes, apenas voy, eh Y voy a caer ahí en granja Me tiré antes ¿Eh? No, Alex No, caí re feo Ok, me voy a venir para acá Y a ver si contigo coche Alex está en las montañas Repito Alex Alex está en las montañas Bueno, cara de cola Te repito Alex está en las montañas Mirando desde lejos No, porque me tiré mal Cállate No mames No mames No mames No mames No mames No mames Sí, te escucharon Pinche hue, güey ¿Por qué les dabas mi ubicación? No, por qué Cara de cola Ve, ni un fucking arma No mames Carro No, ya Que le baile ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? Tengo gente atrás Alex, ayúdame Ay, chico, soy chico Son dos equipos, Alex Ahí todavía tiene gente No me digas eso Tiene dos equipos Bebé Y acá arriba tenemos otro más Ten el techo Ya voy Se va a morir el azul No Soy yo No, es broma Es broma No No Voy a morir Llamatrino Hola, Eduardo Que no habías hablado en Alien Queda un tal David Dice el cringe Es que mi llamatrina mayor Es un fraude Acabo de descubrirlo Quiero ir por el morado Pero tengo miedo Literal Tengo la peca Y una escopeta Y saben Que el Alex Se anularma Con eso Ya, va subiendo al techo Va subiendo al techo No mames Acá tenemos a otros compas Bebé Van otros dos compas Para acá, Alex Hacia ti El morado va a morir No, no, no Te ve la falta No, te ve la falta Te ve la falta Me voy a tener que sacrificarme Ay, con que ahí va Hugo Dejo voy yo Dejo voy yo Voy yo Ay, no, no A mí no me des No, no Yo iba de encubierta Uy, en el helicómetro No, no, no No, no, no No, no No, no Dale, bebé Dale, dale, dale Casi te explotaba, bebé Me está tirando otro, Hugo No, bye No, hasta para llevar Hola, Beto Hola, Marcos Nomás derribé a uno Y valió más Vamos a ver Son tres juntitos, eh Pero juntitititos No te llevo mandado ya ¿A quién? Ah, sí Ya, ya, ya Mandé a Sí Sí, sí cae 28 reacciones Y llegamos a las 300 Y nos han dejado su me gusta Me encanta, me diviertan Me sorprende Déjenlo, bebés No eres, bebecita Tú eres, bebecita Tú eres, bebecita ¿Qué pedo? ¿Ya quedan 33 Y siguen en granca de aferrados? Y siguen en el avión No puede ser, compa No puede ser No, ahí va otro equipo ¿Te va uno también Por la derecha, eh, Alex? Sí, sí, a ver Ese es vos, ¿no? Pues no se sabe, bebé A lo mejor se pensaron Ahorita de nosotros Que nos agarraron ahí Están peleando Es un equipo peleando con otro Sí, es verdad Ya me dio gripe De verdad, bebé Yo vengo saliendo Ya no tengo Tanto moco Saluditos, Giovanni Voy por ustedes Dicen lo que Dios quiere Ahí va, ahí va Alex Sí, sí, bebé, aguanta Ajá No, 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 no Agarre el... No mames, ahí están Todavía olernísimos Sí, ahí están aferrados No, no vais a caer ahí No, 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 no Ve por coche Mejor y pasa, bebé Ajá, ajá No, no mames Uy, aprovecha Aprovecha que están contra el Alex No, creo que ya te va el drone No mames Acabarla Ibas de incógnito No, desliza, desliza Salta Desliza, desliza Salta Ya te van por ti Desliza, métetela Ay, cruza, cruza, cruza Salt, salt, salt Déjenme Son dos Tienes a dos, eh No, chabalingos ¿Cómo estás, Ernesto? Diles que ya te suelten a los compas Ve, por lo menos reinicia las placas Agarra, ajá Agarra, agarra Izquierda, brecha, izquierda, brecha Salgo Izquierda, brecha, izquierda Izquierda, brecha Salgo Métete, métete, métete Métete, métete Métete, métete Suéltelo Déjelo Güey, estás compasando bien juntitos Ya no voy a caer en granja, bebé Una disculpa, pero no hay nada ya Abajo te quedan dos bien juntitos Aguanta mejor Yo voy a ir al... No mames Ay, 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 ay Hay que ir, bebé, a autobuses y agarramos coche Sí, vamos ¿Vamos al drop? Sí, bebé, vente, 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 vente No me encanta, Jesús Ya vi que eres nuevo Hola, bebé Bienvenido Besote No mames No, estamos muertos No, no mames Arrastra atrás de la granja No mames Habiéramos llegado a granja Bebé, ese luchito estaba solo Te lo juro, el drop estaba solo Sí Paisana Estaba Sí Pido una disculpa por mi desempeño en esta partida No me define como jugadora Sí, literal Pero miren cuántas cajas hay aquí Bebé, esos son que siguen ahí de aferrados Ya sé, yo voy a la escuela Martín No, ya no están de... Por ahí está una moto Por ahí había una cuatrimontos y nos alcanzas, bebé A tu derecha Ahora, Jadiel A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Saluditos, paisano Espérenme, espérenme, acá viene gente Si se callan, por favor, acuerden que ya no nos puedes mutear A tu derecha Ya cállense Y lo van a desconcentrar A los que van llegando Bienvenidos No deben dejar su hoy este hermoso like Son dos, eh Ya se vio la otra sombra Les digo algo Mi humo no me está marcando nada A tu izquierda Había uno a tu izquierda Pero se salió del humo Son dos, eh No, le falta uno Esos eran los que andaban juntos Andaba por tu izquierda Oigan, pero Pero mi Ok, ya lo vi Es que ajá, como que se salió Te lo había marcado a la izquierda Y luego ya no Mi humo no me está marcando nada No les duele el humo Ok, yo voy a hacerte como Estás listo Buenísimo Estaba a tu derecha Me tardé en decirte, pero bueno No, ahí está la motita Yair, Estival, bienvenido Atrás, había una cuatrimontos Vamos, chavos, otra vez ¿Dónde? Ahí, de frente, de frente, de frente No, ahí, de frente ¿Aquí? No, no, no ¿A dónde ibas? Ajá Bebé, van contigo Ahí ¿Conmigo? Sí, sí, bebé Yo los vi, te lo juro Ya no voy mejor Hola, Nilsson A todos los que van llegando Bienvenido No me está marcando a nadie, eh Le denle una ruleta a Alex Y a mí, por favor Por abogar por él Ah, corre, bebé ¿Qué partida tan atropellada? ¿Qué pedo? El único que fue Una constante y no murió Fue el Alex Descansa, mi López Gracias por venir, bebecito Buenas noches A todos los que van llegando Chiquitos Dejen su vida Es hermosa la reacción Es que vengo del Mamitas Cancún Uff Viene con power Vengo con power Ay, estoy bien cool Mira, es que el robot Bebé, sí ¿Ahora dónde vamos a caer? Una disculpa El desempeño se va a notar ahorita En los últimos 10 minutos Veo una feneca ahí Que me quiero llevar Enfrente de ti Ah, no, no es cierta Ya es la última Ahí más Vamos a quedarnos Hasta que lleguemos A 300 reacciones No, no es cierta Vamos a armarnos la última ¿Quieres entrar, bebé? Bebé, pero es Al verde, ¿no? A este de aquí, ¿no? Sí, sí ¿Sí o no, pues? Viene ya gente, eh Por favor, no me abandones Que ya viene gente Déjame algo, ¿no? Esto lo va a hacer Literal me llevé todo Pero vente Sí, literal Vámonos Ay, güey No Vámonos No, no puede ser Me exploté una bomba No, güey Son los niños que nos mataron No, sí En la otra Ya no podemos caer En un drop a gusto Ya no me puedo lootear Uno ya no puede lootear a gusto Chingado Hola, Nilsa No, literal ya no Va, Alexander Entras a la que sigue, bebecito Ya no puede ir a un drop solo De verdad, de verdad Que esta partida No me define Punto y se acabó Utilicemos rebobinar ¿Tienes uno ahí, bebé? No, no puede ir a ningún lado O sea, literal Yo tampoco me iba cayendo No puede ser nada Y fueron los mismos De hace rato, ¿eh? Sí Hubiéramos ido A la mugre O si caímos ahí No, si caímos en gran ¿O no? Sí, sí estábamos No, estábamos ahí ¿Qué pasa, Aldo? ¿Qué pasa, Aldo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú no eres, bebecita? Te vamos a cantar una canción Para que se concentren Jesús y Alex ¿Estás listo? ¿Van? ¿Cómo fue la vida? Cuidado, no hay corriente Sí, ya lo vi, ya lo vi Pero quiero matar Eduardo, bendiciones Ay, el robo Vete, 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 vete Ya sé, Giovanni Les voy a cantar una canción Titi me preguntó ¿Tú tienes mucha novia? Ok, la Chona Contar en la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Tú concéntrate, Alex Ya nos ha de ver Mutiando a la madre Todos la conocen Con el apodo de Chona Siempre van los bailes Hoy se compra una botella Dale, 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 Chona Nadie te puede igualar Con el nuevo que le tocan Y la Chona se mueve Al ritmo que le tocan Ella baila Tazos No son así No va El Alex ya nos muteó ¿Tú sí nos puedes mutear? No, Alex No, Alex Vosotros no podemos mutearnos Tú nos podías mutear, bebé Perdónenme, nos emocionamos No manches El Alex jugó solo esta parte Y todavía le cantamos Y no nos valora Hola, Gera Bienvenido Perdón, muchachos ¿No te gustó cómo te cantamos? ¿Alex? ¿Alex? No manches Sí, cantan bien bonito Me animaron Bebés Uy, Jesús Sí, cantan hermoso Está bien Si me quieren sacar Este, voy a invitar a otros dos No, no Una disculpa No rendí todo mi desempeño Que puede ser Cantan hermoso Lo siento Ay, mira, se nos mandó un corazón Ok, te mandó una nalga Sí, lo siento, lo siento Me disculpan Sí, no pasa nada Mañana podré jugar mejor Qué grosera ¿Por qué sí estaba cantando? Nos vemos el cálcio Ay, yo, llamatrina Jesús, un beso, bebé A ver, ¿quiere entrar el cringe? Toxicringe El cringe A ver, espérenme Primero voy a aceptar Porque ¿quién me faltaba? ¿Quién dijo que no los había aceptado? Hypnos, inferno Mira, mi compa Alésame Me mandó solicitud Te voy a aceptar, bebé Espérenme Espérenme Ah, esperen César Mac Y alcancé el límite Ahorita los invito Ok, quería entrar Espérenme Alexander, cara de cauliflower Claro que yes Y quería entrar el cringe Listo Vámonos 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 Eh, 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 eh Ajá, ¿por qué grosera? ¿Por cantar la de la chona? Pero yo lo que quería era animarlo Motivarlo Manqueamos muy feo De verdad que hace mucho tiempo Que no me echaba una partida tan fea Qué gente tan aferrada La neta Qué gente tan aferrada Y qué partida tan fea Veinte reacciones Para las trescientas bebés Ya dejaron su like Ya compartieron, compas Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona ¿Lo desconcentré? No ¿Verdad que no te desconcentré, Alex? ¿No lo desconcentré? Es que yo ya no me podía mutear Y yo no me puedo quedar callada Perdóname Hijo de la luna Eres nuevo Bienvenido, bebecito Espero que disfrutes del stream Te mando, mira Besa de bienvenida No, mañana mucha gente de cerda con ya Que mejoraba Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Las risas y los cantos no faltaron Alex, ¿verdad que no te desconcentramos? Nada ¿Ven? Alex, ¿por qué esa risa al final? No, 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 no No, para nada Es que no podía mutearnos porque, o sea Estaban moviendo las manos O sea que nos ibas a mutear Eso me ofende más Eso me ofende más Ya no vuelvo a cantar la chona Además se cuesta bien cerdo con la Jack Sí, sí, son muy cochinones Qué pedo Yo quería jugar Santi No pude aceptarlo Los que están en el stream de Alexa No usen Jack, por favor O la usen No, no suman la mollera Hijo de la luna Gracias por compartir Y muchas gracias por el piropo, bebé Te mando un besote Ahorita voy a aceptar los que me faltan Nomás que tengo que borrar gente Espérenme Yo no sé cómo Cómo seguimos jugando Jesús, Hugo y yo No manches Yo me hice una kill, creo Pero ustedes con Sarah Y el Alex con 17 Perdónanos Alex Somos unos simples mortales O mataba y muteaba O rusheaba y nos escuchaba La velachona Pues la chona Agüeo, sí Y la chona se mueve Al ritmo que le tocan Y la chona se mueve Michelito, descansa Bebecito precioso Yo creo que voy a hacer Steam temprano, Michel Andale Alguien cayó con nosotros No tengo más que una escopeta Tengo miedo Venían muchos bebés La verdad ahora sí no me asomé Hugo y yo nos ponemos Para que nos borres Los bebés Ay, me caí solita Alá, ¿dónde está el compa? Amigo César Poli Hola Poli Ya te iba a aceptar Ya te iba a aceptar Pero se me llenó de amigos Pero mira, nos emparejó Sí, ya vi Ya vi que me mataste Y no me da risa Adiós, amigo César Aquí tenemos otro compa Aquí tenemos otro compa No sé qué pedo Con mis controles Pero siento que están Diferentes Te juro que siento Que es eso, bebé De verdad ¿Por qué estoy riendo La cara de Coli Es que me dio risa De que ahorita El cringe Bien tranquilo Y la otra vez Lo escuché bien Toc Ahorita bien Tranquilito Hablando Claro que sí, amigos Sí, por supuesto Otro derribadillo ¿Era bot Eh, pues yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Hola, lady Luego ya los bots Trenan hasta mejor Bebé, te dije que traen Este, cargador Este, chido Está bien, bebé Entonces le damos en la noche Pero llega temprano Y te juro que No te sales unas buenas partidas Hola, Aulia, lady Bienvenidos Oigan, como que no vino tanta gente ¿Qué pedo? Simón, ¿pero se puede sacar chopper O no hay chopper? Aquí hay chopper Ok, ahí voy Si hay gente todavía Hugo, pero Ah, no, te iba a decir Pero ya pasó Es cierto Ayer el Alexander Y este Y el Ron Hicimos una privada Y estaban con que Ay, vamos por Alexia y el Tim Y que me los bajo A los caras de cola ¿Verdad, Alexandercito, bebé? Derribado, eh Ya vámonos acá Y luego, qué mala onda, eh Les dije que les bailaron A el hombre pájaro Y a León López Y no les bailaron Yo ya no vi si les bailaron No más que yo tenía mucha gente Yo les maté a los Maté a los dos Pero tenía mucha gente Ya no pude ir No ¿Son tus compas o qué? El hombre pájaro Pero sí volaba un bueno Era el del potenciado, ¿no? No, el del potenciado Era el de Leo López Ese juega bien Oye, ¿qué ha sido del chorizongo? Pues no sé Ya casi no se mete Del chorizongo Que me dijiste Que no le dijeron así Vámonos Ah, sí es cierto, Hugo Leo López sí Movió un buen Sí, sí juega bien Sí, sí juega bien Sí, sí brincaba chido De hecho iban por ti, Hugo Yo te defendí de nada Bebes, 15 reacciones Y llegamos a 700 Esa parte A mí también me recuerda Apex A Ciudad Capital ¿Sí o no, Ítalo? Se me figura Ciudad Capital de Apex A mí también Vamos por Dropsillo Dieguito Ya te voy a dejar de querer, Dieguito Tú vienes cada semana Cada dos semanas ¿Por qué me tienes abandonada, Diego, tóxico? Dime si ya no me quieres Me cambiaste Todos me cambian Me cambian Sí, te dije Ciudad Capital ¿Vamos a bajarnos? Vamos a bajarnos Y ya me va a querer No, 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 no Qué feo, qué feo, baby Qué feo Derribé a uno Pero faltan obviamente más Te curo, te curo, te curo Creo que no hay nadie cerca Se fueron con Alex No, están ahí arriba A los que van llegando Bienvenidos chiquitos No olviden dejar su bella hermosa Reacción, estoy compartida No, 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 no Dame la Coco 9 Miren, andaban hasta compartiendo plaquitas Están con Alex Me estoy Me estoy Mandando el compa Voy, voy, voy Se están llevando chopper Vente, vente, vente Vente, vente, vente Elmir, Francisco Gracias por su reacción Preciosos bebés Se lleva nuestro chopper Sí Caras de cola Pero tenemos un antílope Vamos por Por dropsito, ¿no? ¿O qué? Vámonos Zafa de manejar Hola, Guzmán Gracias por compartir, bebé Al que quiera Vamos Vamos, vamos, vamos Ya vimos que el problema éramos Hugo y yo Yo no voy a decir nada Vámonos Alexiña, dale Ay, no, yo no quiero manejar Pensé que iba en la torreta Pido una disculpa ¿Yo qué pedo? ¿Por qué no avanzan, compas? Perdón Perdónenme Nueve reacciones Y llegamos a 300 Hola, Carlos Ramírez ¿Cómo estás? Bienvenido Los que no han dejado su reacción, compas De una vez, déjenla No manches, moro de calor Hola, Braillancito Tú no eres bebecita Ya fueron todos Tú eres bebecita A cuál vamos a ir, estación O base Base, ¿no? Es el problema Quiero una gorra rosa ¿Dónde podría conseguir una gorra así, rosita? Hola, Marcos ¿Cuántas wins? Buenas wins, bebé Sí, llevamos varias Ya lo abrieron también Deberíamos ir a base mejor Hola, Pablo Hola, Ramón Hola, Carlos Hola, Mara Dice Hola, chiquito bebé Sigue habiendo ahí, gentilla, ¿eh? De hecho, ya desapareció ¿Vamos a bajar? Yes Ok Ramoncito, ¿qué es por compartir? Eh, no me pasé el cual ¿No es la bestia previda? ¡A la bestia, coño! ¡Se trabó! Se enojó el amigo Él se va a estar probando No te enojes, amigo No, es la escuadra Ahí están No te enojes, amigo No me enojes, sino que me llegaron las tres Pero es que no se fejoteaste Diablo, ya Ya hicieron una matazón Ya de puro coraje Ve a seguirme a Facebook, compa ¿Qué onda, mi Jesús? Amigo, el que dijo, coño Veme a seguir a Facebook Ayu, ya A mí, a mí ¿Dónde está el tres? Ay, se me está acabando la batería Tú te curas y yo la corré Sí Gracias, 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 gracias Ay, no Gracias, bebés Dice Coño, se me trabó, coño Sí Hablaba también Sí, hijo Ay, ya Me voy por un lado Se van para el otro F***ing lado los Vínganse conmigo La parte bien Traijada O sea, se puso enfrente del carro Ajá Ya venía bien loco No, yo ni Ni pa' qué me Aquí hay moto ¿Vamos a autobuses o qué? Vamos Ayú, popos No es cierto, ahí tenían Perdón, perdón Una costumbre Disculpenme, discúlpenme Ayú, popos Ayú, popos ¡Hola, Jorjito! Ya Estás refrescando Hola, Zahid Wilmercito Sí, pero quiero Uy, se bajaron Me interesa Perdón, perdón Pido una disculpa Me bajé a uno Mira, al final funciona ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ves cómo está divertido Cantar y rushear Aún en momentos de presión Bebecito, Jorge Me mataste pero me defendiste Gracias, Jorjito No me perdonaste la vida No me quieres tanto, pues Simón Ayú, se me trabó El juego ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Voy a tener que reiniciar Obviamente Bebé se me reinició No sé qué pedo No ¿Qué pedo? Se quedó pegada Soy Kareli Ruiz Mándame solí, Jorge Ya casi me voy Ya casi me voy De hecho, yo creo Que es la última Pero mañana Voy a armar Doble stream Bebecito Mándame solicitud Apenas iba a rushear Y tómala Ya sé, Giovanni ¿Por qué se quedó Pegado? ¿Qué pedo? Qué mal, Pex ¿Me agregas? Claro que sí Mi César, bebé Regresé Regresé, amigos Bebé, se me quedó Pegado el juego ¿Me escuchan? Ya ni los iPhone Ajá, qué pedo Se quedó trabado Nomás Ya no quiso responder ¿O sea? ¿El touch? No, bebé El juego El juego Se paralizó el juego Y se quedó Pap, 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 pap ¿Cómo es tu ID? Déjame que escribir Bebé Estoy como el EXOVS Play Si me matan por escribir Justo como te voy a escribir AlexOVS Play Búscame No creo que haya sido la capturadora, chiqui Yo creo que fue Fue el juego Edgar, gracias por tu like A los que van llegando, bienvenidos Hola, mi Carlos, ¿cómo estás? Sí, quedan reales, ¿eh? Este de... Bases nuevo, sí, ¿verdad? Ya te busco Va, bebé Hola, Chris Jr., bienvenido Viene carro Ayu ya Se paró, se paró por aquí el coche Bebé, no sé para dónde le dio el carro Aquí arriba hay gente Vamos, el pano Venga ¿Están aquí? ¿Están acá enfrente, bebé? Se les volteó el carro Deben ser por ahí todavía Sí, man Perro panzón Manda de adelante Ahí voy contigo, bebé Qué pedo Y otro arriba en la montaña Vamos, aquí en la montaña está, dices, bebé? Ah, había uno arriba Bebé, ya sé, pero ya ves que con la actualización siempre pasan En lo que ajustan o lo que sea Siempre hay fallitos Siempre hay fallitos Siempre hay fallitos Perro flaco, qué pedo Perro flaco y perro panzón Ah, un tiro está Yo, yo tiro ¿Mira el último? Sí, ya Ay Ay Va mi Jorjita, ahorita te acepto, bebé Mucho falta gente real Sí, man No, no asusten No más, ando corriendo Qué pedo ¿Dónde, amigos? ¿De dónde eres que nos empareja? Soy de San Luis Potosí, pero vivo en Acapulco, bebé Tú ve dónde eres Así serán los cuatro, compas No veo nadie No veo nadie Ay, aquí adelante ¿Ya vieron? Sí, son reales Ganamos 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 Hola, Ivancito Hola, Jani, preciosa Tenías razón, Giovanni Se ganó Buenísima De Morelia Michoacán Pues, ¿quién sabe, bebé? A veces cuando... No, pero ni siquiera te tenía de amigo, ¿verdad? No sé qué pex, bebecito Quién sabe por qué no se empareja, pero... Se ponen buenas Gigi, compas Gigi Creo que sí eran... Eran Huguito y tú, hijasos No es cierto Bebecitos, ya me les voy Le damos mañana, ¿va, bebés? Que descansen Buena noche, Alexander Ricardo Toxic Alex Ay, yo, bebecitos Ay, yo, bebecitos A ver, permítanme Voy a aceptar las solicitudes Denme un segundito Vamos a ver quién ya no se conecta Hola, Sánchez Bienvenido Vamos a ver quién ya no se conecta Para poderlos aceptar, bebecitos Que ya no se conecte O que ya no juegue O que ya no venga al stream Sí, ya vi eso Nice Grapa, bebés Careli El César Mac ¿Quién me falta? ¿Quién me falta por aceptar? A ver, si alguien más me falta Es el momento, chiquitos A ver Díganme Ya borramos con... No, oigan ¡Eh, broma! Bueno Ya me voy, bebés Muchas gracias por las estrellonas hoy Gracias por las compartidas Gracias por jugar A los nuevos bienvenidos A los nuevos colaboradores Un beso enorme Mañana Va mi Giovanni Mándame la mañana, chiqui Mañana no sé a qué horas Voy a hacer stream No sé si tempranito O en la tarde Y en la noche O si hago Pero no sé si en la mañana Y en la... O en la tarde Ahí esténse al pendiente Chiquitos preciosos Y mañana los veo Que tengan una hermosa noche Y que descansen Cenuguito Mi Giovanni Jesús Besitos para todos Gracias por ver el video